Saludos, bienvenidos a la gran final del Campeonato de Europa de Baloncesto Femenino y quien la juega, España, y lo hace frente a Francia, el equipo anfitrión y el cuerpo técnico español que ha sido capaz de llevar a estas muchachas a la gran final a la lucha por la medalla de oro Hoy está con nosotros como estos días Mar, saludos Mar Hola Diego En principio Francia tiene más números para llevarse la victoria, pero atención a España Sí, España, buena noticia, después de ver la semifinal que vimos el otro día, muy bien ¿Pero qué te parece si lo explico después y escuchamos los himnos? Vamos a escuchar la marsellesa ¡Gracias! 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 noticias. La primera es que en la semifinal pudimos observar ciertos puntos, ciertas debilidades en el equipo francés. Puedo asegurar que no está al mismo nivel que en los Juegos Olímpicos de Londres, que ya es mucho, porque allí estuvieron rayando casi la perfección, solo que jugar contra Estados Unidos y ganar es muy difícil. Y la segunda buena noticia es que las jugadoras españolas han decidido en este mes de preparación tener un sueño. Ellas han decidido estar aquí fuera Egos, todas son un equipo y ellas mismas han dicho queremos, lo visualizamos todos los días, queremos este oro, vamos a por ello. El cuerpo técnico ha recibido ese regalo como tal y solo ha tenido que poner las piezas en su sitio para que hoy, Diego, esperemos que podamos cantar un oro. Pues la última vez que se enfrentaron estas dos selecciones fue hace muy poquito en el torneo de preparación de este europeo, fue en Evry, aquí en Francia, bueno aquí no, allí. El 9 de junio, un amistoso 56-67, 11 arriba, ganó Francia. La última vez que se vieron las caras en un europeo, en 2011 en Katowice, en Polonia, 55 España, 79 Francia. Así pues, esos son los antecedentes y también momento muy importante para tres jugadoras de estos equipos. Por parte de Francia es el último partido para la jugadora Emeline Endongue con la selección. Y por España dos de las grandes, dos de las mejores de la historia del baloncesto español, como son Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar, también van a poner el punto y final a su participación con la selección española. Qué mejor regalo que irse con una metallita de oro. Sí, es el colofón soñado, acabar tu carrera deportiva con un oro, además representando a tu país. Creo que por eso ya se han puesto al servicio del equipo y quieren acabar su carrera deportiva muy bien. De momento, una plata no estaría mal, pero conociendo las y lo competitivas que son, van a ir a por el oro. Datos, España anota más puntos que Francia. España está en 73,9, Francia en 70,1. Tiros de dos, mejor el equipo francés, 48,1, España 45,8. En triples, mejor España, 36,4 por 32,4 de las galas. Y en tiros libres, mejor el equipo de Lucas Mondelo, 71,6 en acierto por 63,3 el equipo de Pierre Vincent. En rebotes, 40,1 para España, 40,4 para Francia. Ahí van a saltar chispas. Por España las mejores, Sancho Little y, como no, Alba Turrens por parte de Francia. Jakubu, Gruda y Dumerck, que podrían ser las claves, las tres jugadoras referencias de este equipo. Ninguno de los dos ha perdido un solo encuentro, este europeo. Ocho partidos jugados, ocho partidos ganados. Los dos últimos, de cuartos y de semis, muchas más solvencia a España que Francia. Sí, España está con un juego mucho más consolidado. Tendrán que tener mucho cuidado con el equipo francés, sobre todo con el juego interior. Tiene una jugadora como Jakubu, que por sus características físicas va a ser muy difícil de defender por ese peso, por esa potencia interior. Tienen que estar muy atentas al rebote, tanto defensivo como ofensivo de las francesas, porque van a cargar para así evitar que España pueda correr el contraataque, que es lo que más les gusta. Y veremos las defensas que plantean los dos equipos. Me imagino que España seguirá presionando para evitar que el ataque francés sea fluido y las francesas congestionarán un poco en la zona, porque ahí abajo son muy grandes. Primer cuarto fundamental para los intereses de ambas selecciones. Dos selecciones que intentan jugar un primer cuarto muy fuerte para sacar ventaja y administrarlo a lo largo de todo el encuentro. Ahí está jugando ya Francia, que viste de azul. Intentaba robar a Isancho Littel. A Grudat, balón para la base Dumer, que se queda sin bote. Juega para su compañera Diandra. Alba Turréns la persigue. Esa es Gómez, muy rápida Gómez. Busca el uno contra uno. Primera acción, primera canasta para Francia. Emily Gómez. 0 a 2. Juega España por medio de Sancho. Alba. Ahí está Marta Chargai. Atención atrás. Qué bonita la acción. Ha fallado ahí Sancho Littel, el alley-oop. Ahí está Dumer. Balón para Gomis. Cuidado en la línea de fondo. Buena la reacción de Marta. Amagaba ahí en dunk. Juega Dumer. Tienen que empezar. Ahora ya quedan menos segundos de posesión. Bloqueo de Gruda. Atención Gruda. Lanza. Fuera. Rebote para Sancho Littel. Máxima reboteadora del torneo. Máxima anotadora del torneo. Juega España por medio de Silvia Domínguez. Atención ahí. Lanza. Hierro. Rebote. Se lo queda Marta. Lo intenta levantar. No. Cindy Lima. Vuelve a recuperar España la posesión del balón. Poquito a poco. Todavía sin anotar. Sancho Littel le da el bloqueo a Silvia. Ahí va. Qué faltón. Falta de Endong. Primera del partido. Ha salido ahí un poco tarde al flash. Fíjate. Y ahí Silvia, que es muy rápida, le ha sacado esa falta. Y ya hemos visto las dos defensas que van a hacer tanto Francia como España. España presionando mucho línea de pase y negando los laterales. Y Francia, fíjate ahí, toda la gente con un pie en la pintura. Ahí está Alba Turrens. Aguanta Alba. Busca la penetración. ¡Ay, guau! Vaya tapón se ha llevado. Se la comió Cindy Lima. Tenía que haber lanzado. No se ha dado cuenta. Nadio le ha avisado. Cuidado ahí Alba, que ha llevado un tapón de Diandra. Se ha hecho el guang. Mejor llamémosle Diandra, porque si no, no acabamos. 0 a 2. Juega el equipo de Francia. Es Gomis. Balón abierto a Dumerc. Dumerc aguanta esa línea de fondo. Se planta. Lanza. No. Buen rebote ahí para Sancho. Lleva ya dos. Silvia. Ahí indicando la jugada. Marta Chargay. Juega para Sancho Little. Se la va a Silvia. Vamos a ver los cruces. Juega Alba. Se planta Alba. Busca la penetración. Balón por detrás. Es Sancho. Busca el triple. ¡Dentro! Segundo triple en el torneo para Sancho Little. Sí, fíjate que las francesas están dejando un poco. Prefieren esos tiros exteriores, porque si España tiene que ganar a triples de Sancho, bueno, eso es lo que conceden. Y fíjate que dentro, de momento, España no consigue anotar. Ahí es el lanzamiento de Grudat. También un tiro poco habitual en ella, tan lejos. Dos para Sandrine Grudat. Tres a cuatro. Juega Sancho Little. Para Silvia. Alba no. A Marta sí. Marta delante de ella. Gómez. Ahí está Alba. Lanza triple. Segundo triple para España. Qué bien ha salido ahí de ese doble bloqueo. Y las francesas, ya te digo, están un pasito atrás. Están dejando tirar de tres. Y magnífica noticia para nuestros intereses. Juega Francia por medio de Grudat. Diandra. Aguanta Diandra. Gómez. Le deja ahí distancia. Marta sabe que es más penetradora. Lanza y canasta de Gómez. Muy bien. Emily Gómez. No le gusta a Lucas lo que ha visto. Bueno, pero ahora están los dos equipos midiéndose. Ajustando fuerzas. Y ahora vamos a ver una serie de canastas hasta que se metan en partido. Ahora sí. Cómo no. Conexión. Silvia Domínguez. Alliup Little. Cinco ya para Sancho. La mejor jugadora de todo el torneo, sin duda. Sancho Little. Fíjate esta conexión cómo funciona. Madre mía. No le salió antes, sino ahora sí. No ha habido ni necesidad del bloqueo ciego, que es como está pensada la jugada. Ya tiene esa capacidad de salto. Y Silvia es una especialista en meter esos balones ahí arriba. Juega Francia. Dummer jugando para Gómez. Cuidado. Ahí no tienes que ir. Sancho. Primera falta de España. Cuidado tú. Ahí no tienes que ir, Sancho. Más dentro de la pintura. Ahí ella parece que lo veía, claro, pero... Ahí está el seleccionador francés. Pierre Vincent. Juega Endong para Gómez. Gómez balona al suelo. La intentan llevar para la izquierda. Balona atrás. Endong. Bien, Cindy. Qué bárbaro. Alba, correr. Corre España. Por medio Alba. Falta personal de Diandra. Sí, ahí Diego es lo que tiene que intentar España. Están presionando mucho. Están jugando bien con las manos para poder robar balones y correr en el contraataque. Porque las francesas sufren mucho en el balance defensivo, ya que están acostumbradas a rebotear muy bien en ataque. Juega España. Vamos a ver esa acción. Cuidado. Balón para Silvia. Vaya salto. Ha tenido que pegar, Dios mío. Silvia hasta dentro de la cocina. Toma. Dos más. Bien. Y ahí Silvia, que es una especialista en uno contra uno, tiene que forzar a Dumer, que ya tiene cierta edad. Y el uno contra uno, la verdad es que le cuesta un poquito. Ahí Silvia persiguiéndola, intentando pasar los bloqueos por detrás. Gruda. Cuidado ahí, que no se quede con Endong. Balón para Endong. Abre para Diandra. Bloquea. Cambio de mujeres. Bien, Sancho, bien Sancho. Qué buena. Qué buena eres, Sancho. Por Dios. Qué robo de balón. Cuidado de Silvia. 10 a 6. Se preparan cambios. Jakubu ya está preparado para salir al parque de este Pavel de Arena en la ciudad de Orshí. Lanzamiento triple. No, agua. Ahí se equivocó Sancho y se va riendo. Diciendo yo, ahí no me he gustado mucho antes. A ver qué tal ahora. Atención, sale ahí Isabel Jakubu. Una de las pivots más determinantes del concierto, no solo europeo, sino mundial. Sí, ya las francesas la estaban echando de menos y ahora hay que estar ahí muy atentas a su producción. A ver esas manos, a ver esas manos. Gómez, balón, soltado para Diandra, lanza dos. Qué pena, porque habían defendido bien. Dos para Diandra. 10 a 8. Juega España por medio de Sancho Littl y Silvia Domínguez. Balón para Alba Turrén. Alba que busca la penetración, ahí forzando muchísimo. Hoy va a tener dificultades para levantar esos balones con Criterio. ¡Qué maravilla! Buen pase de Dumer. Muy bien, Sancho Littl. Está poniendo el pase de Diandra. Corre Alba. Ahí se pone Dumer, que la cierra muy bien. Continúa Alba. Falta finalmente de Dumer. Fíjate, cada vez, ahí sí que la han frenado bien, pero al final están sacando faltas, que eso va a ir desgastando al equipo francés ya de cara, pensando a cuartos. Y sobre todo, Alba dos veces ha intentado penetraciones y las francesas son muy grandes dentro y va a tener que tirar tiros rectificando. Le va a bajar mucho el porcentaje, hay que buscar otro tipo de cosas. Vamos a ver. Ha intentado hacer jugada ensayada. Estaba abierta Alaya, arriba del todo. Quizá más fácil ese balón. Ha salido Lawson Wade y ha salido Alaya. Se conocen mucho porque han jugado en el mismo equipo, en Rosca Sables ambas. En la misma época. Ahí está Marta Shargai. Aguanta Marta. Balón tuyo mío. ¡Hoy va! Me dio en la rodilla. Jugaba ahí Shargai con Littl. Y fíjate la selección española, qué bien. Ha salido Silvia, entra Alaya y el nivel es espectacular. Ahí Alaya apretando. A Lawson Wade. Continúa Lawson con el balón. ¡Qué bien! La presión de Alaya Palau ha tenido su premio. Y fíjate el detalle que está evitando en todo momento que Lawson vaya hacia el medio. Esto es un aseguro que Lucas lo ha preparado de esta manera. Marta Shargai jugando para Alaya. Alaya posteando con Lawson. Fíjate a Yokubu. Ahí con un pasito atrás. Un pasito atrás para evitar que le posteen a Lawson Wade. Tancho Littl buscando sitio. Ahí Alaya indicando la acción a realizar. Ahí está la jugadora. La fía de Barcelona. Ese es Lucas Mondelo. Hablando con Víctor Lapeña. Bien Sancho. A ver si puede levantar el balón. Sí, pero queda corto. Yakubu se hace con el balón. Le van a pitar falta a Marta Shargai. Primera para Marta Shargai. Y qué buen campeonato está haciendo Marta a nivel de recuperación de balones. A nivel defensivo. Rebote es muy bien. Sí, está siempre muy colocada. Está, la verdad es que este europeo es su europeo. Me estoy comiendo las uñas con el micro en la mano. ¿Qué te crees? No lo entiendo. España 10, Francia 8. 3.36 para que acabe el primer cuarto. Ahí va Alaya persiguiendo a Lawson Wade. Usando mucho las manos. Balón ahí para Escrela. Juega Gruda. Viene Millem a recoger el balón. Millem abajo para Lawson. Wade. Lawson que se queda sola. Busca la penetración. Lo hay. Intentaba asistir ahí a Yakubu. Yakubu de momento ausente. Y que aguante ahí. Alaya que va a seguir. No. Balón atrás para Cindy. Y mira. Dos para Cindy Lima. Qué bien entró por el tráiler, por el centro. Cindy Lima. 12 a 8. Y qué bien que produzcan sin marcar jugada a las españolas. Este es el camino. Laia Palau falta ahí en su intento de cortar el ataque de Francia. Ahí Millem. Fíjate. Está atacando a lo contrario. Y mira dónde está. Y darse para buscar a otra compañera. No. Se la quería dar como fuera a Lawson Wade. Ahí está Escrela. A ver a quién encuentra. Yakubu se ofrece. Finalmente es Lawson. Yo creo que ha hecho pasos de salida. Qué bueno. Ahí Laia a punto de robar. Lawson se está viendo superada ahí por la defensa de Laia. Tapón ahí de Alba. A correr Alba. Fíjate qué balance más bueno de toda Francia. Estaban bajando cinco jugadoras francesas. Y solo estaba Alba. Sí, sí. Pero fíjate. Las tres veces que han corrido el contraataque. Al final han tenido que pararlas con faltas. Y esto va sumando. Y ahí muy bien Alba en la ayuda defensiva. Porque Yakubu es imparable. Te la tienes que parar. O que no le llegue el balón. O con ayudas largas como en este caso Alba. España, Diego, a mí me está encantando. Cuatro faltas España. Tres. Francia. Y eso que en faltas totales en todo el campeonato. Francia había cometido menos que España. Sancho. Palón al suelo. Lanza. Dos. Siete ya para Sancho Dittel. Sí, parece que las francesas no se lo sepan. Ellas juegan el pick and roll. Bloqueo continuación. Y España juega el bloqueo y continuación abierta. El pick and pop este famoso del otro día. Atención Gruda. Lanza y anota. Cuidado. Hay que estar encima de esta mujer que tiene hoy el día con los lanzamientos lejanos. Hay que estar muy atentos. Cuatro para Sandrine Gruda. Catorce, diez. Juega España. Ahí está Laya. Para Sancho. Se la pide en el poste bajo. Marta Chargay. Aguanta Marta. Media vuelta. No puede. Combina con Sindin. Sindin que levanta. No. Buen rebote ahí protegido por Escrula. Juega Lawson. Corría por el centro Gruda. Ha preferido comérsela. Continúa Francia con la posición. Qué bien la defensa de la anticipación. Qué defensa de tres cuartos. Marta balón al suelo. Uno, dos. ¡Ay, lástima! Falta de Escrela y nueva falta para parar el contraataque español. Sí, sí. La verdad es que están bajando dos, tres jugadoras. Pero España tiene un... Es una maravilla acabando contraataques. Y de momento están llevando el partido donde quieren ellas. Hubo otra final que han jugado estas dos selecciones aparte del Eurobásquet de 1993. Fueron en los Juegos del Mediterráneo del 91. ¿Sabes qué lo ganó? España. Ah, dime que España. Marta Chargai, que acaba de fallar el primer tiro libre del partido. Es buena lanzadora de tiros libres, ¿eh? Ahora la anota, verás. Ahí está. Primer punto para Marta Chargai. 15 a 10. España empieza a dominar ya el marcador. Jakubu se queda ahí para bloquear a Marta. Lawson. Vuelve atrás España. Una defensa. En principio ahí zonal. Atención a Millen. A ver, balón para Estrela. No puede levantarse. Gruda. Bien ahora Laia. La persigue Laia. ¡Uy, qué carastro! Qué bien, Gruda. Seis puntazos para ella. Sí, ahí no ha rotado bien el equipo español. Muy bien las francesas, que se han visto sorprendidas, pero han resuelto muy bien. Alba Turréns con el balón. Laia entra y sale. Busca Laia el lanzamiento ahí. El rebote para Cindy. Levántalo, Cindy. Muy bien. Cuatro para Cindy Lima. Cuatro para la Demetro. 96 de España. Importantísimo lo que acaba de hacer Cindy Lima. Eso es lo que mejor saben hacer las francesas. Y le acaba de mirlar un rebote ofensivo y una canasta. Muy bien el equipo español. Último minuto ya del primer cuarto. Defensa la anticipación de Cindy. Qué bien se botó en el rostro Jakubu. Y se perdió el balón por la línea de fondo. Posesión para España. Ya empiezan a intentar apretar un poquito ahí los franceses. Clarísimo. Fuera de Jakubu. Sí, no, no. Ya estaba reclamando falta. Ah, falta. Ah, claro. Balón para Sancho. Lanza falta. Está así. Gruda. Y de nuevo, bloqueo, continuación. Seis faltas. Francia, tres España. Sí, sí. Las están rompiendo. 17 a 12. Vamos a ver qué tal Sancho Little. Cambios. Se sienta Marta Shergay. Ahí Laura Nichols también a punto de entrar a cancha. Hemos visto a Cristina Ubiña saliendo al parqué. Sancho Little. 60% de eficacia en tiros libres. Lleva 25 lanzados. 15 anotados. Errado el primer lanzamiento. Ahí está Jakubu. Con cara de no estar pasándolo nada bien. Juega Sancho. Este sí. Ocho puntos para Sancho Little. 18 a 12. 23 segundos. Siete décimas para que acabe el cuarto. Bien ahí Lucas. La protege de posibles faltas en estos instantes finales. Sale la de Santander. Nichols. Cristina Ubiña apreta ahí que vas a sacar algo. Continúa España. Ahí hará. Esa defensa. Sí, sí. Zonal muy atenta. Fíjate. Movimiento de brazo de jugadoras. Cuidado ahí Grudá bloqueando. Lausón interior a Jakubu. Pérdida de balón. Corre España. Hay tiempo. Hay tiempo. Uno, dos. No. Ah, bueno. Triple. Vale. Laya. Toma. Triple para Laya Palau. Creía que no se había dado cuenta de que era los últimos instantes. Es del cuarto. Digo, ay, que da liado. Nueve en Alba. 21 a 12. Nueve para España después de este inicio demoledor del equipo español. Y muy bien, Diego. La puntilla ahí dada por Lucas Mondelo con esa zonita justo al último minuto. Desde el momento en que soltaste el sillín de su bicicleta y aprendió a mantener el equilibrio. Siempre le has demostrado tu confianza y apoyo. Pero ahora, para que cumpla su sueño, va a necesitar algo más. La Caixa ofrece más de 50.000 préstamos para emprendedores. Porque si tú confías en él, nosotros también. La Caixa, tú eres la estrella. ¡Qué bien nos lo estamos pasando! 21 a 12. Gana España-Francia en su casa en la final de su europeo. De momento lo están bordando en defensa. Están anulando a Jakubu. Están anulando a Dumers. Con quien no pueden de momento descongruir. Sí, bueno, es imposible anular a todas las jugadoras. Pero están haciendo cosas mejor. Las cosas que saben hacer mejor las francesas las están haciendo el equipo español. Lo tienen muy preparado. Están corriendo muy bien. Están reboteando en ataque. Lo tienen muy bien ese último minuto en esa zona 2-3 que a las francesas les está costando para llevarse 4 o 6 puntos. Y me imagino que ahora volverán a la individual. 21-12 es un resultado esperanzador. Mira qué triple más bonito. Qué bien ha abierto el balón ahí Alba Alaya. Triplazo de Alaya. Tú sabes que Francia ya sabes lo que es ganar un Eurobasket en casa. ¿Sabes en qué año lo hizo? Pues mira, me voy a concentrar. En el 2001, Diego. Muy bien. ¿Y contra quién jugó la final? Pues me vuelvo a concentrar. Ante Rusia. Bueno, pues entonces yo te digo el marcador final. Venga. 73-68. Así que Francia ya sabe lo que es ganar un Europeo en su casa. Pues nos toca a nosotras ahora. Bueno, vamos a ver. España que juega su tercer partido, su tercera final de un Europeo a lo largo de su historia. Una la ganó, otra la perdió. Vamos a ver qué ocurre con la tercera. Juega Cristina Oviña. Acabamos de empezar el segundo cuarto. Ahí está Alba Turrens apretando. Qué bien, qué bien. Lástima al final. Muy bien, Cindy. Seis para Cindy. Madre mía, qué bien lo está cuadrando hoy la de Barcelona. Hoy está siendo providencial. Había tenido unos partidos bien, pero hoy su aportación está siendo muy, muy, muy valiosa. Interior. Mejor no tocar para Gruda. Ocho para Gruda. Máxima notadora del encuentro junto a Sancho Little. Ahí tentó anticiparse Sancho. No pudo. Balón interior, mejor no tocar. Alba. Sale Silvia. Lo que a Sancho. Ay, perdón, Cindy. Aguanta Silvia. Balón atrás para Cristina Oviña. Cristina que busca la penetración. Se planta, lanza. No. Ahí se atascó un poquito el ataque español. Yumer. Ahí la persigue Silvia. Le está dando la izquierda todo el rato. Balón para Yacubu. Otra vez abajo. Muy bien ahora. Muy bien, Cindy Lima. Qué partido que está haciendo. Madre mía. Sí, sí. Francia va a jugar mucho poste alto, poste bajo cuando esté Yacubu y Gruda. Y el equipo español lo tiene estudiado y dan un pasito atrás para cortar el pase. ¡Alba! ¡Triple! Se la pidió a Silvia. Dijo, dámela, dámela. ¡Toma! Segundo triple para Alba Turrens. 26-14. 12 arriba para el equipo español. Máxima distancia que ha conseguido por el momento. Juega Dumer. Delante de ella, Silvia. Le da el bloqueo a Yacubu. No se engancha Silvia. Busca Dumer la penetración. Llegó Cindy con todo. Si hubiera amputado falta, no hubiera pasado nada. Juega Silvia. El público que silba. Silvia. Tapón. Balón. El balón está vivo. No ha salido el balón fuera. Se lo quedó mirando ahí Alba. Falta de Silvia Domínguez. Primera para la jugadora de Caterimburgo. La jugadora que ha ganado tres Copas de Europa con tres equipos distintos de manera consecutiva. Silvia Domínguez. Primera falta. Cuarta de equipo en todo el partido. ¿Y cuántos triples llevamos, Diego? Porque... Cuatro por ninguno de Francia. Fíjate. Acaba de entrar Amaya Valdemoro. La jugadora que está ante su último partido con la selección española. La mejor jugadora de todos los tiempos de España. Ahí defendiendo delante de Millen. Dumerk. El triple. Dumerk. El triple. Es buena. Es buena. No se le puede dejar lanzar. Triple para Dumerk. Ahí tiene que estar muy atenta Silvia. Cindy le aprieta ahí Endon. Juega para Silvia. Ahí está Amaya. Lanzamiento de Silvia de tres. No rebote ahí para Endon. Que bien ha desplazado a Cindy Lima. Que había ganado en principio la posición para cogerla. Juega Francia por medio de Dumerk. Gruda. Línea de fondo. ¡Qué buena eres! ¡Qué maravilla! Ese es un movimiento, pero para que la gente aprenda cómo se gana una línea de fondo. Impresionante Gruda está ella sola prácticamente. La jugadora nacida en Cannes en el 87. ¡Qué buena eres! Jugadora de Katerinburg. Compañera de Silvia Domínguez. Cuando dividamos, a menos que esté muy claro, estamos siendo valientes, está bien. Cuando dividamos, balones a las esquinas, que las hemos ocupado bien, ellos defienden esto. Defienden pintura. Lo demás no lo defienden. Ahí estaba dando explicaciones. Lucas Mondelo. Sí, exactamente estaba diciendo lo que hemos comentado, por lo que hemos visto a Francia en defensa. Como son muy grandes, cierran mucho la pintura y lo que está pidiendo es precisamente que se ocupen las esquinas, que se haga el campo grande para tener mejor opción de sacar ventajas, de tener tiros liberados. Ya tenemos cómo ha quedado este campeonato de Europa, a excepción de las dos primeras posiciones. Turquía ha ganado la medalla de bronce a Serbia. Lo ha hecho por 92 a 71. Así, tercero Turquía, cuarto Serbia, quinto Bielorrusia, sexto República Checa, séptimo Suecia y octavo Italia. Los seis primeros van al campeonato del mundo del próximo año. En 2014, que jugarán en Turquía. Juega España por medio de Amaya Valdemodo. Esa es Marta Chargai. Laia la recibe, se planta, lanza el triple. Rebote, qué bueno para Sancho. Lástima, falta de Millen, que la había agarrado por todas partes. Con una sola mano ha tenido que atrapar el rebote Sancho Litter. Ahí lo vamos a ver, cómo la está cogiendo Millen. La ha visto el árbitro, por cierto, los árbitros Baumanis, Juras y Martínez. Sancho, jugando para Laya. Laya se planta y amaga. Amaya, balón al suelo de Amaya. Y está sola, prueba. Ahí está el lanzamiento. Claro, es que no se lo había creído en primera instancia. Bueno. 26-19, ahí está Cindy, vaya partido. Es lo que tiene el equipo español, que la gente que no ha jugado muchos minutos, hoy tiene que dar un paso adelante. Tiene que tomar responsabilidades y ayudar a Sancho, a Marta y Alba, que son las que están produciendo más. Dumer, triple, dentro. Dos de dos para Dumer. Seis puntazos, hay que estar atentos. Laya aguanta, juega para Marta. Ese pase para nadie, se quedó enganchado ahí Marta. Y no llegó a recoger el pase de Laya Palau. No pasa absolutamente nada, 26-22. Calma, ahí Lucas analizando qué está sucediendo. Era lógico, no íbamos a ganarle a Francia por 12 durante todo el partido. Falta de Cindy Lima. Primera para la número 5 del equipo español. Sí, es muy importante, Diego, ahora que Dumer no se encuentre cómoda, porque es una jugadora que en cuanto tiene confianza, en cuanto mete dos triples y empieza a mover el equipo, Francia ahí es muy peligrosa. Y de momento, mira, ahí tenemos la reacción. Solo están ya cuatro puntos. Juega Francia. Esa es Gómez. La persigue ahí. Marta. Bueno, el cambio, cuidado, no. Cindy, si te quedas, te quedas. Qué rebote ahí más poderoso de Millen. Lanza Dumer. No. Ahora sí para Cindy. Amaya sube el balón por el lado derecho con calma, con tranquilidad. Aguanta ahí. Se planta, busca la penetración, extensión. No. Ahí es lo que quieren las francesas. Que penetre desconfiada. Exacto. Por el centro. Por el centro. Falta de Marta Chargai. Pero ha impedido la canasta de Endong. La jugadora que también está ante su último partido internacional con la selección. Marta Chargai. Falta, lleva dos. Hay que intentar parar. A Francia con cabeza, con inteligencia, relajando el juego. Va a ir a la línea de tiros libres, Endong. Una mujer. Que en este campeonato lleva un 54,5% de efectividad en tiros libres. Ha lanzado 11. Ha anotado 5. El primer punto para Emeline Endong. Ahí está. 30 años. Metro 92. Jugadora del Burj. Segundo. No. Haciendo buena la estadística. Qué buen rebote ahí. A ver. A punto. A punto. Ha estado ahí Di Andrá. De coger el balón. Sí, eso le encanta a Sancho. Dar el primer pase de contraataque. Y España necesitaría correr un par o tres de veces. Que es lo que le gusta. Jugar alegre y desatascar. Para volverse a encontrar a sí misma. Ahí está Sancho. Aguanta Sancho. Se levanta. Lanza. No. Balón ha hecho ahí la corbata en el aro. Gómez. Falta innecesaria de Laia. Segunda para Laia Palau. Queda mucho partido. Y ya lleva cuatro España. Bueno, ahí estaba mal colocada. Mira el robo. Mira el robo de Laia. Lástima. Jimmer. Que tropieza ahí con Gómez. Aprieta Laia. Y estas dos jugadoras también se conocen muchísimo. Fueron compañeras en Burs. Se pelearon allí todo el año para ser titulares. Y al final acabaron jugando 20 minutos cada una. Ahí está trabajando Francia. Jimmer. Delante de ella Laura. Abajo. Falta de Sancho Little en la pelea. Por quitarle el balón a Gruda. Segunda falta para Sancho Little. Tiros libres para Gruda. Ahí vemos esa pelea. Sancho que se lo mira. Está colegiado. Ahí está. Sale Dumerc. Momento de apretar en defensa. Más fácil robarle a Lawson Wake. Balones que Dumerc. Relativamente. Una pedazo de jugadora. Yo no digo que no sea. Digo que es más fácil. Lanza el tiro libre. Gruda. 11 puntos para ella. Anota el 53,6 de los que lanza. Segundo también dentro. 12 puntos. Máxima anotadora del partido por el momento. 26,25. Uno arriba España. Tan solo ha podido anotar 5 puntos España en este cuarto. Alba a la carga. Forzando muchísimo esos lanzamientos. Sí, ya lo sabían que jugando unos contra unos hacia adentro se van a encontrar mucha mano, mucho cuerpo y van a tener que ajustar un poco más. Vota Gómez, Vota Gómez, cuidado dos jugadoras españolas en el suelo, claro. Balón a Gruda, 14 ya para Sandrín Gruda. Se han quedado enganchadas. Sancho Little y Marta Chargai. 26 a 27, 26 a 27, se pone por delante Francia. Juega la Haya. Balón atrás para Sancho. Sancho que lanza, anota. Eso sí. Claro. Si no puedes de dentro, pues de fuera. No insistamos. Alba tiene buen tiro también. Si no puedes entrar, que te las están pillando. Un pasito atrás y lanzas. 28, 27. Juega Gómez. Con Diandra. Lawson Wade. Gruda otra vez sola. Lanza. No, el rebote. Sancho. Fíjate cómo ha puesto ahí el pie de ladito para no pisar la línea de fondo. Alba. Aguanta. Aguanta Alba. Otra penetración súper forzada. No te está saliendo. Alba, hay que ser listo. Si no sale, busquemos otras soluciones. No le está empezando tampoco ninguna falta. Al equipo francés, pues habrá que buscar que haya posiciones de tiro más cómodas o más fáciles. Sí, también los pivots que vayan a dar línea de pase para que ella en el aire pueda asistir también ayudaría un poco. Laya le pide el bloqueo a Sancho. Se va. Busca Laya. Toma. Triplazo. Ay, no, se le han dado de dos. Sí, estaba pisando. Vaya. Pues dos para Laya, cinco en suave. Pero muy bien, Diego, porque están anotando de fuera con muy buenos porcentajes en momentos importantes. Eso indica que mentalmente están fuertes. Uy, ahí esa falta de ataque también la podían haber quitado. Juega Francia. Atención. Veintic, no, catorce más, ¿no? Sí. Van a los catorce. Ha sido ahí Diandra, quien ha apunto estado de perder el balón. Delante de Alba. Ahí se la tocó Alba. Lo justo. Juega Francia. Mira, mira, mira cómo salió. Cómo ha salido ahí Cristina Ubiña. Me ha robado el balón antes de que lo soltara de las manos. Gómez. Prácticamente. Ahí está Gómez mirándola. Eh, ¿dónde vas? Desesperada. Ahí está Cristina. La maña, la de Zaragoza. Lausenweight jugando con Laya. Yacoubou hacia adentro. Lanzamiento al hierro de Diandra. El balón que se lo queda Francia. Cuidado, Grudat. Sancho Litter muy atenta. Lausenweight. Buena defensa de Laya. Muy bien. Ahí dobles. Ha botado el balón por debajo. Le da la vuelta. 180 grados. Luego lo bota. Y ahí está la infracción. Mira, Vicente. Qué claro lo tiene. Y hoy se la están podiendo. Ahí, ahí, ahí. Ahí la está aguantando mientras camina. Sí, más que por cogerla por debajo porque la llevaba controlada. Ha sido porque con ese, al sujetarla, ha dado como tres pasos. Ahí está Oviña. Aguanta el balón Oviña. Juega para Cindy. Cindy Laya. Dentro Sancho. Media vuelta. ¡Uh! Tapón ahí de Gruda. Vaya partidazo. Vaya dos. Qué bárbaro. Qué bonito el tapón de Gruda. Sancho Litter que se enfada muchísimo. Tapón precioso. Impresionante lo que ha hecho Gruda. Juega España. Balón a Laya. Amaga el triple. Busca la penetración. Trabo ya ti, Cindy. Cindy no lo tiene claro. Perfecto. Juguemos. Alba. Uno contra uno. Se planta. Lanza un triple estratosférico. Y canastón. Tercer triple para Alba Turrens. Yo ya estaba desesperado. Tú ya ibas a decir que Alba, ¿eh? Vamos. A la grada. Maravilloso. Dos minutos para que acabe el segundo cuarto. España se va por seis. Ahí está Diandra. Parón al suelo. Alba que la espera. Falta de Alba. No hay continuidad. Bueno, ahí Alba estaba mal colocada de pies. Mira como yo creo que ya le dice a Lucas. Ya sé, ya sé, ¿no? Porque hay que llevarlas hacia el lateral. Una jugadora en ataque, la pintura, lo azul, está prohibido. Y ahí Alba estaba mal colocada. Ha dejado el centro. Y... Diandra anota el 38,5 de los tiros libres que lanza. Ha lanzado 13, ha anotado 5. Verás como hoy lo anota todo. De momento tres puntos. Con este cuatro. Claro, y es el día. Hoy todas quieren anotar el 100%. 33,29. Juega España. Ahí está Cristina para Laia. Bloquea a Cindy. Laia que se planta. Barón atrás para Sancho. Esa es Alba. Alba que ha visto el pasillo. Uno, dos. Mira, canasta y personal. La primera que le sale. No está mal. 18 minutos y medio, pero al final lo ha conseguido. Alba, dos más. Lleva 11. Línea de tiros libres para Alba Turrens. Ahora sí que le han dado la falta ahí a Diandra. Por eso es una jugadora tan especial. Ella va intentando. Es súper creativa y es capaz de meter dos triples. Y ahora esta canasta para desequilibrar. Ahí está. 12 puntos ya para Alba Turrens. Máxima anotadora de España. La del partido es la francesa Sandrin Gruda. Cambio. Entra Silvia. Laya Domínguez. Se sienta Laya. Muy buen trabajo de Laya, ¿eh? Sí, Laya lleva un campeonato de 10. Defensa zonal del equipo español. Ahí Dumerc jugando para Millen. Yacubo abajo no. Dumerc doblando a Gomis. Bloquea Gruda. Gomis que busca. Qué bien la defensa de Cristina. Pero vaya canastón. Tres, seis, tres, uno. Juega España por medio de Silvia. A ver a quién encuentra. Ahí Cristina que se ofrece. Silvia busca la penetración. Muy bien forzando ahí a Dumerc. Segunda para Celine Dumerc. La gran capitana del equipo francés. El cerebro de este equipo. Se sienta. No quiere que se cargue con más faltas. Vicent es lo que queda de cuarto. Silvia. Aguanta Silvia. ¡Ay, Alba! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Qué buena intención tenía eso! Ahí está Gruda. No toque Sancho. ¡Yakubu! Canastón de Isabel Yakubu. Dejó ir un brazo. Luego Cindy intentó taponarla. Bueno, ahí es muy complicado. Sabemos que esas canastas van a llegar. Juega Silvia. Sale Cristina a recibir. Ahí está. Bloquea Cindy. Continúa Cristina. Balón a poste bajo. Que no puede levantarlo. Esos pasos son muy complicados para las jugadoras saltas. Atención ahí. Lanzamiento de Millem. Estaba sola. ¡Dentro! Dos en Den Millem. Seis con ocho. Tiempo muerto. Fíjate. Un minuto de desconcentración. Al traste con todo el trabajo hecho. No se puede flaquear. Pero, ¡ay! Atención. Que ganamos por uno. Para Alba unos contra unos contra Millem. Pero para eso hay que abrirse. Y hacer uno arriba. Tienes que ver quién te defiende. A ver. Bien. Lo de siempre. Lo de siempre. Laya. Laya. Entra el porcete. Saca. Silvia. ¿De acuerdo? ¡Qué pena! Nos quedamos sin saber qué va a pasar. Bueno, por lo menos podemos explicar lo que ha dicho. Que pide lo de siempre. Que se abran espacios. Que el campo no es solo al lado de lo azul. Que parece que la gente se atraiga. Que abran espacio y que abran campo. Porque así Alba puede jugar. En este caso porque la ha nombrado a ella. Puede jugar uno contra uno con espacio. Las ayudas son más largas. Y ahí se puede producir mejor. Ahora la jugada que van a hacer ahora. Va a ser un misterio. Va a ser un misterio. Va a ser un misterio. Sabemos que va a jugar de fondo Silvia. Exacto. Y que la haya entrado por Cindy. Nada más. Yo supongo que recibirá en carrera la Laya. Veremos si se la juega o busca abrir a un triple. Muy bien ahí, Millen. Bueno, vamos a ver ahí. Ahí Lucas Mondelo diciendo, ¿eh? Alguien sobra. A ver. Debe ser Cindy que debe estar en el campo. ¿Qué está pasando? A ver. Juega Silvia. Alba. Balón de Alba. Busca hasta adentro. Falta. Muy bien. De Valerien. Ahí, ahí. Ahí la tienen. 1,85 metros. Nacida en Burdux. En el 94. Yo creo que la han sacado para eso, ¿eh? Sí, para hacer la falta. Para hacer la falta y... Sancho lanza el triple. Bueno. Me pide Sancho. ¿Qué me tienen que hacer para que me hagan falta? A ver, es que Burdux ha estado ahí. Sí, ha saltado bastante vertical y yo le aconsejaría que... Que no dijera nada. Que no dijera nada más. Que se dedicara a jugar. Que lo está haciendo muy bien y se olvidase de los árbitros. Bueno, pues final del segundo cuarto. No pasa absolutamente nada. España está en el partido. Ha tenido un periodo normal. Lo ha abordado en este Francia. 36 a 35. Hay partido. Un solo punto de diferencia. Ahí tenemos los números. Destaca el acierto en dos de Francia. Ya lo sabíamos. Fíjate, en triples también Francia. Dos lanzados, dos anotados. Tiene muy buenos porcentajes. Seguro que empieza a flaquear. Pero fíjate en los rebotes. 15 a 15. Con el resto todo muy igualado. Bueno, vamos a poner el punto y seguido a la transmisión. Vamos a volver. Cuando empiece el tercer cuarto no se nos vayan. Ahí tenemos la tabla de anotación. Gruda, un mano a mano con Alba Turrens en cuanto a puntos. Lo dicho, volvemos en unos minutos cuando le comienzo el tercer cuarto. Saludos de nuevo. Están viendo imágenes ahí de la selección francesa en la rueda de calentamiento. Va a empezar el tercer cuarto de este partido. En lucha España contra Francia por el oro en el campeonato de Europa de baloncesto femenino. Ahí está Lucas Mandela. Mandelo. Vamos a escucharlo. Ya sabes lo del ciego. Sí. Después del ciego y el ciego a Sancho. Sube el otro pívot a hacer un bloqueo al base. Y ahí les estamos sacando una montaja brutal. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Después. Vamos a jugar camiseta. Aquí te hacen un directo. Vamos a intentar que sea sobre Sargai que no cambiarán. ¿Vale? Que sea Sargai la que corte. Al final. Al final. A la hora de la misión comenzó a la exacta. Pero. ¿Somos? ¡Pam! ¡Cállate el ritmo! ¡Que no! Bueno, ahí las indicaciones de Lucas, ¿no? Las últimas antes de empezar el tercer cuarto. Empieza la hora de la verdad, ¿eh? Sí, empieza la hora de la verdad, Diego. Y fíjate qué nivel tienen estos equipos que tienen el scouting muy bien aprendido. Estaba comentando Silvia por detrás que ese bloqueo ciego que le hacen a Sancho para colgarle el balón por arriba. Ya se lo tienen muy estudiado. Lo que no saben es que después del pivo contrario va a hacer un bloqueo directo central con el cual están sacando, como bien dice Lucas, muchas ventajas. Y me imagino que en la media parte les habrá dado alguna indicación para ajustar. Seguramente veremos alguna sorpresa táctica con algún cambio, con alguna zonita en momentos determinados. Y yo de momento estoy muy tranquila porque era de esperar que cada equipo se llevase un cuarto. Y al final es como si empezáramos de nuevo. Hay que jugar y ya. Se acabó. A jugar. A ganar ya, ¿eh? Bueno, pues por cierto, quiero darle un saludo a Carla Suárez. Está en Grimaldon jugando los cuartos de final con la checa Tetra Víctora. Y nos estaba preguntando que a qué hora era, media tarde, a qué hora era el partido porque quería verla. Y es que es una forofa del baloncesto femenino. Y es que el baloncesto femenino entre el deporte de élite español es uno de los deportes seguidos. Es muy seguido. Ahora mismo también tenemos a José Luis Galilea que también está viendo el partido. ¡Un saludo! Un saludo. Tisha Penicheiro que me acaba de comentar que está ahí. Está en Miami pero nos está viendo. Juanjo Bernabé desde Macedonia también. Imagínate, estamos aquí muy acompañados. Baloncesto femenino está de moda. Bueno, tercer cuarto inicio. Empieza jugando Francia. 3-6-3-5-1 arriba el equipo español. Atención ahí a la penetración brava de Di Andrá. El balón que no entra pero vuelve a ser Francia la que se hace con el balón. Vaya partidazo de esa mujer, de Cindy Lima. Vaya pedazo de crack en el día de hoy. Gómez jugando ahí para Dumerck. Aprieta la laia. Gómez con el balón. Marta Chargai la persigue. El bloqueo de Grudal. Mira Marta por los suelos. Empuja. Se lo queda el balón. España. Fíjate Alba. Fíjate Alba ya en campo contrario. Dos. Esos puntos, mira como señala, porque esos dos puntos son de Sancho y de Marta Chargai en la defensa del bloqueo directo lateral. Muy bien. Ahí tienen los porcentajes de efectividad de uno y otro equipo. Juega Francia. Esa es Grudal. La mejor de Francia en los dos primeros cuartos. Cuidado, no se le deje sola. Que la lía. Gómez. Se acaba el tiempo. Va a hacer una penetración. Necesita una ayuda ahí. Sancho que sale. Bien Alba. Qué buena la defensa. A ver quién se lo queda. Se lo ha quedado. Francia se lo ha quedado. Yacubu que anota su cuarto punto en este encuentro. Y lo sabemos que van muy fuertes en el bloqueo, en el rebote ofensivo las francesas. Hay que controlar eso. Juega Marta Chargai. Balón atrás. Lo que decíamos del bloqueo. Que se lo tienen sabido. Pero mira, falta de Dumerc. Cuidado que es la tercera ya para Dumerc. Sí, pero estaba la ya. Si aguanta un pelín Marta, está la ya en la línea de 6.75 preparadita para tirar. 3-8, 3-7. Uno arriba para las de Lucas Mondelo. A ver, Sancho. Dentro, fuera. Balón para Alba. Alba que lo tira al suelo. Qué bueno el pase a Cindy. ¡Ah, qué lástima! Qué lástima. Lo hizo bien todo Cindy. Muy bien esa finta. Lástima. Y ahí se va a hablar con el árbitro. Primer error de Cindy en todo el partido. Sí, eso es lo que te pedía antes. Que cuando Alba penetrase, los pibos dieran un pasito para dar línea de pase. ¡Giacubu! No consigue la canasta. Ya han empezado ya Francia a jugar con Yacubu. Están mostrando ya los dos equipos las cartas. Esto ya va en serio y Yacubu cada vez que pueda. Una vez y otra también va a recibir interior para cargar de faltas a juego interior español. Tercera para Cindy. Yacubu línea de tiros libres. Hoy no ha lanzado ninguno. El primero que consigue su objetivo. Esta mujer anota el 58 con 8. En todo el campeonato ha lanzado 34 tiros libres. Ha anotado 20. Así que le toca fallar. De momento cinco puntitos para ella. Y ahí está el error. Y tres rebotes. Alba con el balón. Aguanta. Media vuelta. Lanza y anota. Claro, no me persiguen. Pues anoto. 15 para Alba Torrens. Anotó 30 el día que estrenaba España Europeo. Frente a Rusia nada menos. Yumer. Ahí ha habido cambio. Laia se ha quedado con Gómez. Yumer. Se ha quedado ahí con Marta Shergay. Interior Yacubu. Yacubu. Otra falta personal sobre Cindy Lima. La cuarta. Cindy ha conseguido estar sin faltas en todo el primer y segundo cuarto. Una sola falta. Y ahora en menos de un minuto 55. Ha hecho tres. Sí, pero es difícil defender ahí abajo a Yacubu. Porque se ha cargado de faltas ahora. Porque la están buscando muchísimo más. Ya han mostrado cartas. Y bueno, tenemos Laura Gil y Laura Nichols ahí para... Son diez faltas más que pueden hacer para esta mujer. Yacubu, línea de tiros. Ahí está con sus números. Otro fuera. Mira. Laura Gil. La murciana. La guerrera. Sustituyendo ahí a Cindy Lima. Ahí está la francesa. El segundo sí. 40-39. Uno arriba. El equipo español. Laia aguanta. Balón abierto para Alba. Alba el triple. ¡Dentro! ¡Madre mía! 18 para Alba Torrens. Cuatro triples. Es que, Diego, si Francia tiene a Yacubu, nosotros tenemos a Alba Torrens, que son palabras mayores. Juega, Duymerg. Cuidado ahí la zurda. ¡Qué maravilla! Fíjate cómo se ha quedado quieta en el aire para estabilizarse y soltar el balón. Y es que Yacubu le hizo un bloqueo ahí a Laia, que la hundió. Sí, sí. Duymerg, ocho puntos. Juega Laia. Laia para Sancho. Laura. Aro pasado. Ahí va. Cómo ha forzado ahí. Laura Gil. Le ha sacado por lo menos una falta personal ahí a Yacubu. Sí, es la mejor noticia porque su jugada era un poco forzada. Pero, oye, hemos sacado esa falta personal que de cara a los minutos finales puede ser muy interesante. Vamos a ver los porcentajes de tiro de Laura. Laura Gil un 50%. Seis lanzados, tres anotados. El primero a Hierro. Para hacer buenas las estadísticas, tiene que anotar el siguiente. Sí, me imagino que para ella es una gran responsabilidad. Es su primera experiencia así importante a nivel internacional. Y, bueno, hay que pedirle lo que está haciendo. Está trabajando bien y con los años irá consolidándose. Endong. Balón atrás. Juega ya en posicional el equipo francés. Ahí está Dumer. Coge el lado derecho. Laia que la persigue. Bien pasa el bloqueo. Atención ahí, Dumer. Esta vez no. Buen rebote. Sancho Littel. Y lleva ya siete. Marta, aprieta. Balón que se le ha perdido. Ha podido recuperar Laura. Interior. Marta, Shagay, Dumer. Atención ahí. Alba. Aprieta para Laura. Ataque. Ahora le dan ataque a Alba. Ahora. Ah, por favor. Venga. Porque el público pite. No hay que dejarse impresionar, señores. Que ya son ustedes mayorcitos. Que no pasa absolutamente nada porque el público hable. No juega. Fíjate a Aydun Merck haciendo el cuento chino. Grandísima jugadora. Mejor actriz. Y tiene además un público que se lo agradece. Así que enhorabuena que le den el trofeo el Oscar a la mejor intérprete de cómo hacer una caída en un parqué de baloncesto. 44-41. Juega Francia. Ahí está Andong jugando ahí para Escrela. Escrela busca Gruda. Lanzamiento de Gruda. Corto. Rebote ahí para la más pequeñita. Lauson y Wade. Gómez. Busca Gómez de nuevo a Lauson. Escrela. Bote. Gómez. Ha movido bien Francia. Ha movido bien. Ha movido bien. Gómez. Triple. Nueve puntos para ella. 44-44. No pasa nada. Calma. Jueguen. Seis minutos para que acabe el tercer cuarto. Ahí está Laia mandando. Marta Shergay. Busca Marta. Viene el reverso. Se hace sitio. Canastón. Muy bien, Marta. Porque contra Gómez ahí bajo del aro es muy difícil sacar ese balón. Muy bien la jugadora de Girona. Ahí Laia que siempre le ha gustado el fútbol. Posesión para el equipo de Francia. Ahí le adivinó el pase hacia Escrela. 5-40 para que acabe el tercer cuarto. Vicente. Viac Vicente. El seleccionador francés. Ahí está Lawson Wade. Jugando para Escrela. Viene el bloqueo de Gruda. Coge el lado. Bien. Ahí va. El balón que se pierde por la banda. Buena defensa de España. Escrela. Que ha jugado de memoria. Gruda que no ha ido a buscar el balón. Se ha perdido por el lateral. Es que de verdad Diego es para coger esa imagen y ponerla en todos los clinics de cómo se defiende un bloqueo lateral. Ahí está Sancho. Jugando para Laia. Laia balón al suelo. Se queda sola. Pues hasta adentro. Lástima. Muy buen rebote Laura. Balón para Marta. Marta que aguanta. Laia para Lau. Sancho le da el bloqueo. Atención a la continuación. Ahí está Sancho. Cuidado. Balón recuperado. Busca Laura. Laura lanza. No. Balón al hierro. Lástima un poquito. Confuso este ataque. Sí, no ha ido muy fluido. Dos arriba del equipo español. Ahí está Lawson Wade. Laia ha aflojado un poquito ahí la intensidad defensiva. Los dos primeros cuartos. Pues toma la manita esa hora. Atención ahí Gruda. Para Lawson. Pasos. Lanza. Triplazo para Lawson Wade. Lo necesitaba esta jugadora. Balón para Alba. Se le acabó el campo. Lucas Mondelo dice calma, calma. No hay prisa. No tenemos prisa por jugar. Atención Gruda. Falta clarísima ahí de Sancho Little. No se la han querido pitar. Tiempo muerto. Gruda se va hasta los 16 puntos. Tiempo muerto. Hay que parar esto porque ahora Francia se ha crecido debido a los errores de España. No pasa absolutamente nada. Hay partido. Pero hay que aclarar un poquito los conceptos y tranquilizar los ánimos. No puedes estar aquí. Vete a esquina. O busca la espalda. No estamos ocupando bien los espacios. Los bases más agresivos. Hostia. De acuerdo. Y con el marcador así, o lo veo muy claro o no. Lo veo muy claro. Vale. Lo has visto muy claro. Vale. Vamos. Qué grande, Laya. Sí, sí, sí. Bueno, un poco. Laya es una jugadora muy veterana y ha jugado muchas de estas situaciones y realmente también a la gente. No ha llegado, lo que pasa es que, claro, a Alba le falta un poquito de espacio, ¿no? Sí, bueno, se le ha entendido a los dos. Lucas lo que quiere es que si la jugada no está muy clara no se arriesgue. Y Laya lo que está diciendo es que estoy bien, que estoy en partido, que sé lo que tengo que hacer. Francia es la actual subcampeona olímpica. En Londres 2012 jugó la final, perdió contra Estados Unidos. Subcampeona olímpica. Es bronce en el último europeo. Pero España es bronce en el último mundial. Es decir, que estamos viendo uno de los mejores partidos de baloncesto femenino de selecciones que se puede ver hoy día. Sí, en Europa es el mejor partido que se puede ver sin duda alguna. Y a nivel internacional estas dos selecciones están entre las cinco mejores sin duda alguna. Juega Alba. Uno, dos, arriba, no. En fin, balón que se lo ha quedado gruda. Juega Escrela por el centro, balón atrás. Ataque. Aquí está, ha estado ahí. Sancho Little ha puesto el cuerpo y Escrela se la ha llevado por delante. Bueno, por lo menos están los árbitros siguiendo el mismo criterio porque era igual de justita esta que la que se ha pitado en el otro lado. Estaban las dos igual ahí un poquito en movimiento. Pero bueno, han compensado una para cada lado, con lo cual estamos bien. Juega España Laura Gil. Silvia. Silvia. Falta de la jugadora que está en el suelo. Uf, yo pensaba ya que... Lawson Wade. No, porque estaba cogiendo a Sancho. Segunda para Edwin Lawson Wade. Ahí está Sancho diciendo, pero si no he hecho nada. Bueno, fíjate que eso en teoría debería ser un bloqueo y ahí se está moviendo todo el mundo. Y aquí si pitan para un lado o para otro, yo tampoco digo nada. Sancho Little, ahí intentando subir el balón. ¡Oh, qué bueno Sancho! Dos, auténtica pelea ahí en la pintura. Sancho con Gruda. Juega Francia, Escrela. Ahora sí. La defensa zonal, interior abajo. ¡Oh, ese pase, qué bueno Dios! De mi yema Gruda. Pues justo, qué lista es Gruda. Justo donde ha recibido el pase es el punto donde hay que atacar esa zona. Muy bien, muy bien los conceptos Francia, que lo todavía no lo hizo tan bien. Alba aguanta, por aquí no, por allí tampoco, por el medio. Dos más para Alba. 21. 50-51, uno arriba es Francia. Gómez con Lawson Wade. Millem, cuidado Gruda. Se ha hecho ahí una casita con Adosado. Sí. Porque vamos, ha tirado ahí media hora larga. Buen rebote Laura. Y qué suerte ahí, las segundas opciones no las suelen fallar. Silvia, marcha atrás. Bien. Apretado, ha visto que se ha cerrado bien Francia. Ahí está Alba. Balón al suelo. Se planta, lanza el triple. ¡No! Lástima. Estaba bien porque le habían dejado lanzar. Espérate Gruda, que se ha desentendido. Sí, sí, ha pasado de última jugadora y su defensor haya podido tirar. Se ha encontrado cómoda y con confianza. Lástima que no haya entrado. Ahí Gómez jugando para Lawson Wade. Silvia adelante. Gruda. Balón al suelo. Gruda ataca. ¡Uf! El balón que casi lo pierde. Atención, el lanzamiento ahí muy forzado. Se acababa la posesión. ¡Ahí va! ¿Dónde va esa mujer? Millema ahí subiéndosele la chepa a Laura. En fin, 24 de posesión han pitado. Rueda al banquillo. A descansar un ratito. Ahí Vincen. Y oye, muy bien. Felicitándola. Sí, muy bien. Esos cambios defensivos. Está haciendo que Francia le cueste anotar. A ver si tenemos en ataque también nosotros un poquito de mayor fluidez. Y nos podemos coger cuatro puntitos de distancia. Emily Gómez. Primera falta para la once de Francia. Tiros libres para Marta Chargai. Ahí está Lucas hablando con Silvia. Marta Chargai. A lo suyo. Fíjate que me lleva los brazos. Los señalados, ¿eh? ¡Boh! Marta, uno más. Cuatro en su haber. Bien, aparece la bandera catalana. Fíjate. Las cuatro... ¿Eh? Cuatro barras. Exacto. Segundo dentro. Cinco puntos para Marta Chargai. La de Gerona. Jugadora del Perfumerías Avenida. ¡Cambio! Entra Edi Andrá. Se ha sentado Gómez. Indica la acción. Lausen-Weid. 5-2, 5-1. Juega Francia. Millem. Escrela. Fíjate dónde tiene que salir. A buscarla. Endong. Bloqueo. Millem. Lanza es de dos. No entra. Alba se hace con el rebote. 21 puntos. Un rebote, Alba Turrén. Laura. Juega para Marta. Esta es Silvia. Viene Sancho. Atención, Silvia. A ver. Se da hecho de noche. Uf, Silvia. Te has complicado. Mira, Lucas. Diciendo. Lo tienes en el otro lado. A tu espalda. Sola completamente. Bueno. Alba Turrén. También hay que decir que los pases, las jugadoras no han ocupado. Ahí ya le han cerrado tres. Pero ahí es donde sus compañeras tienen que darle un pase liberado. Porque si no tiene que forzar la situación. Lauson aguanta. Balón ahí para Millem. Millem que juega con Diandra. Abajo. Qué bueno Sancho Little. Falta clarísima de gruda. Qué maravilla. Se ha tirado ahí. A ver si vemos la repetición. Segunda para Emelín Endong. Sí, para ver cómo se adelanta. Pum. Perfecto. Cómo lo interpreta. Qué velocidad tiene Sancho Little. Es que es impresionante. Sí, porque Endong le está poniendo el brazo para que precisamente ella no pueda pasar. Pero es que esta mujer... Impresionante lo de Sancho Little. Tiros libres. Oye, babáos. Uno dentro, uno fuera. Ahí va. Ahí en sus números. Dumearc. Ahí descansando para afrontar el último cuarto con garantías. Va con el segundo. Este sí. Sancho se queda en 13 puntos de momento. 13 puntos, 7 rebotes, una asistencia, dos faltas cometidas. Escrela. Sale Lawson, Wade. Diandra. Alba le da distancia a Millem. Millem que intenta jugar ahí con su base. Lawson, Wade. Falta. Yo también hubiera pitado pasos. Yo estoy de acuerdo con Silvia. Esa manita ahí de Silvia. Yo creo que han sido ahí. Segunda para Silvia Domínguez. Sí, bueno. Es la discusión de siempre que para pasar el bloqueo directo empujas un poquito al atacante para hacerte espacio y algunas veces te las pitan como es el caso ahora. Cuatro puntos para Edwin Lawson, Wade. Con este 5. Marcador, 5-3, 5-3. Silvia, Sancho, Alba. La persigue ahí de Andra. Marta Shergay leyendo la defensa francesa. Silvia le da el bloqueo. Sancho, dentro, dentro. Perfecto. Era perfecto. Estaba muy bien interpretado. Lástima el alley-oop que no le ha salido a Sancho, pero muy bien ese juego español. Lawson, Wade, con el balón en las manos. Posiblemente último ataque de Francia de este tercer cuarto. Lawson asistiendo ahí a Canasta de Ndonk. Tres puntos para Ndonk. Atención ahí. No han pitado nada. Alba se queja. Sí, ahí no se van a complicar la vida. No te van a pitar ahí un triple, ¿no? Exacto. 53-55. ¿Qué será aquello que me hará grande? Piensas, será la edad, los éxitos, la juventud, la belleza. Nada más lejos de la verdad. Solo hay una cosa en este mundo que te hará grande. Ser fiel a ti mismo. En CaixaBank llevamos más de 100 años siendo fieles a nuestros valores. Y eso nos ha hecho grandes. Porque no solo somos un banco, somos CaixaBank. Bueno, pues 53-55, dos abajo España. En este cuarto, que ha anotado 17 puntos, Francia ha anotado 20. Bueno, están las fuerzas muy igualadas. El último cuarto va a ser de infarto. Por lo menos estamos ahí en el partido. Lo que no queríamos es que Francia se fuera por delante. También lo ha intentado el equipo español. No ha podido ser. Y ahora sí que llega la hora de la verdad. Y necesitamos que den un paso en frente las jugadoras importantes del equipo español. Bueno, pues vamos a ver si España es capaz de llevarse esta final. Diez minutos a cara de perro. A ver quién mantiene más la calma. Quién mantiene más el acierto. Diez es capaz de llevarse este encuentro. Veíamos ahí imágenes de Sancho Little. Como decíamos, la máxima anotadora del torneo con 18,3 puntos por partido. Y máxima reboteadora con 11,1 por encuentro. Alba Turrens, jugadora del año de la FIBA Europa en 2011. Queralt Casas y Laura Gil ya saben lo que son, lo que es ser campeonas de Europa, puesto que lo consiguieron el año pasado con la sub-20 y las dos aquí con la absoluta. Claro, eso es que hay relevo generacional, se está trabajando muy bien. Y la mujer que va a sacar de fondo, MVP en el Mundial Sub-19 de Tailandia en 2009. Juega España, estamos ya en el último cuarto. Dos abajo el equipo de Lucas Mondelo. Ahí está Silvia con el balón en las manos. Dos, doble pivote, falta clarísima ahí de Andén-Millem. Segunda para Millem. En Francia, Dumerck, la más cargada con tres faltas. Por España, la más cargada, Sandy Lima, con cuatro. Muchas más faltas en el equipo francés que en el español. No hay continuidad en la acción. Falta personal de Lawson-Rae, tercera. Fíjate, en un mismo ataque dos faltas, eso está bien. Sancho Littel. A ver qué puede hacer, atacar ahí en el uno contra uno. Muy bien, Cindy. Qué bárbaro. Marta de tres, vamos. No, Cindy, ahí va. Falta, tercera falta en la misma acción del equipo francés. Esta vez ha sido de Sandrine Gruda. Muy bien, Cindy. Qué bárbaro. Vaya partidazo que está haciendo la buena de Cindy Lima. Ahí, qué buen rebote capturó. Y luego provocó la falta de Gruda. Otra falta. Ahora ha sido de Escrela. Cuarta falta para Francia en 27 segundos. Sí, ahora el criterio es que la verdad es que no entiendo mucho porque estas faltas no las estaban picando hasta ahora. Silvia. Aguanta Silvia, se planta, busca el triple. Sí. Primer triple para Silvia. Cinco puntos para ella. Séptimo triple para España. Cinco, seis. Cinco, cinco. Juega Francia Escrela. Con el balón en las manos. Abre ahí para Diandra. Diandra que busca la penetración. Bien, Cindy. Nadie ha querido tocar después del cambio arbitral. Sí, sí, sí. Silvia. Sancho. Muy bien. Vamos a ver Marta. Vamos a ver Marta. Toma. Bien, Marta Sargay. Triple. Ocho para ella. Quinta jugadora española en anotar triple. Qué maravilla. Cómo han corrido el contraataque. Ahora sí que bien han ocupado espacios. Y Marta Sargay desde la esquina. Ese premio era merecidísimo. Ahí trabaja Francia. Millen quiere meter el balón dentro. Muy buena la defensa. Sobre Gruda. Falta ahora de Sancho Little. Tercera. Ahí estaba esperando a Diandra. Ya ha hecho la falta personal. Fíjate qué bonito este triple. Toma. Y qué bien, Diego. Dos de dos en este último cuarto. Hay que estar bien concentradas con el tiro bien afinado. Y de momento muy bien Silvia y Marta anotando de tres. Dumer. Cuidado con esta mujer. Ahí está Gruda. Gruda que hable a Diandra. Lanza. Hierro. Rebote para la más pequeñita. Para Silvia. Para la jugadora de metro sesenta y siete. Apreta en defensa. ¡Qué bueno Silvia! Vamos. Siete para Silvia y eso que estaba apretando ahí en defensa de Umer. Tiene miedo, ¿eh? Silvia. No le gustan nada los últimos cuartos de partidos importantes. Madre mía. Seis uno. Cinco, cinco. Seis arriba España. Falta de Silvia. Tercera. Cuidado ahora que ha cambiado el criterio. Hay que evitar ahí el contacto y todo lo posible. Cambios. Entra Jakubu. La que no queríamos. Que entrada. Seis puntos para ella. Cuatro rebotes. Una asistencia. Una falta personal. Juega Francia. Gómez jugando para Jakubu. A ver cuánto tarda en hacer la quinta. Cindy sobre Jakubu. Gómez. Balón para Gruda. Interior. Falta de Cindy Lima. La quinta. Banquillo. Parece que se ha hecho daño en una mano. Igual ha dado con dedo. Sí. Lleva ahí dos vendados. Ha puesto la mano. Ahora ha recibido ahí el impacto. Pide cambio. Pide cambio. No corazón. Cambio no. Si es que. Era muy buena la intención ahí de Cindy. Sabíamos que la iba a hacer. Sí. En cuanto ha salido Jakubu. Sabíamos que iban a jugar por ella. Automáticamente. Quizá habría que defender por delante. De Jakubu. Y buscarla poco atrás. No busque soluciones raras. No busque soluciones raras. Vale. Gómez. Juega Gruda. Cuidado. Gruda. Tienes que estar un poquito más cerca. Sancho. Un poquito más cerca de Gruda. Veinte ya para Sandringuda. Sí. Tiene un tiro de poste alto muy bueno. Ahí Sancho un pelín. Un pasito más adelante. Y mano en alto. Marta. Aguanta. A ver a quién encuentra. A Sancho. Sí, sí. Yo creo que no lo ha tocado nadie. Qué pena Marta. Porque es la única que le he visto yo. La única acción técnica que no ha hecho bien. Al agotar el bote. Se ha quedado sin línea de pase. Y el pase ese era imposible. En vertical. Veíamos ahí a Pilar Delgado trabajando en la mano de Cindy Lima. Poste bajo, Jakubu. Ahí la aguanta Laura. Jakubu que se hace sitio. Lanza. Error. Juega España. Alba. Frena. Fíjate qué balance más bueno. Cuatro. Alba. Ella sola. Pum. A Hierro. Dumer. Aguanta Dumer. Ahí se lleva por delante a Silvia. Falta de Silvia. Cuarta para Silvia Domínguez. Calma. Es momento de respirar. Fíjate los dos equipos ya. Uno con cinco, otro con cuatro. Queda en siete minutos de partido. Sí, sí. Alba ahí yo creo que ha jugado demasiado rápido. En el ataque anterior. Alba es lo que tiene. Ella es creativa. Mira antes. Contra tres y triple. Ahí está Vincen. Hablando con las suyas. Para intentar darle la vuelta al marcador. Un marcador que de momento es favorable al equipo español. Habrá que sufrir hasta que suene la bocina. Pero desde luego, claro que es posible. Dos veces que ha hecho pechaca. Cuando se lía todo, un bloqueo directo. Entró un pivot o unos cuerdos de rescate. Seguimos trabajando en defensa. ¿De acuerdo? Siguiente defensa. Uno, tres, uno. Uno, tres, uno. Sancho en fondo. Dos, tres, uno. Dos, tres, uno. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Pues bueno, ahí teníamos a Lucas hablando, como siempre, muy clarito. Y ahora está pidiendo que en caso de que la jugada se vaya embarullando, pues muy fácil, jugando por parejas con un bloqueo directo y el resto de jugadoras abiertas. Y ahora ya empieza a mostrar sus cartas. Con una defensa uno, tres, uno. Solo en esta jugada. Va a jugar Francia. Ahí está Millen. Balón para Dumerck. Laia Palau que la defiende. Atención ahí a Gómez. Balón para Gruda. Gruda que lanza. ¡Dentro! ¡Buah, Gruda! Se está haciendo ella sola esta final. ¡Madre mía! ¡Dentro! 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 Ahí está Laia Palau. ¡Dentro! ¡Dentro! Alba. ¡Dentro! Alba que se planta. ¡Lanza! ¡No! ¡Rebote! Bien cogido por Gruda. Salta. Vamos a ver a quién se la dan. A Gruda yo creo que se la han pitado. Tercera para Gruda. Vamos a ver ahí. Ahí se la sacó de encima, mira. Así, a Laura. Sí. Laura es una experta en esto, ¿eh? Es que es genial, de verdad. Bueno, 6-1, 5-9. Dos arriba el equipo español. Sí, y ahí, Diego, la defensa de Sancho Líter sobre Sandrín Gruda, que no está funcionando. A ver si se ajusta un poco. Alba, 1-2. ¡Ahí va! ¡No hay a pasos! ¡Sí! ¡Pasos! Se creía que estaba ya esto resuelto y dice, me voy a dar un paseo por ahí. Mira. A ver, ¿qué pasa? 1-2-3. Bueno. Se ha emocionado. Pensaba que estaba en Estados Unidos, que allí eso no lo pitan. Alba a sentarse un poquito, a relajarse, a ver el partido. Laia por los suelos. Dumer que aprieta. Juega ahí para Gruda. Sancho la persigue. Dumer dentro para... ¡Yacobo! ¡No! A ver la falta. ¿Quién se ha colgado? Ha sido Amaya. Ha tocado el brazo Amaya Valdemoro. Primera para Amaya Valdemoro. Y fíjate ahí, de nuevo, insistiendo sobre Yacobo, que en los minutos que está en pista, porque ya no puede jugar 40 minutos, le van a meter ahí todos los balones. Y es que Yacobo, Gruda, ya lo sabíamos, iban a ser las dos jugadoras desequilibrantes. ¡Ay! Está lanzando Yacobo y anotando 7 puntos para ella. Línea de tiros libres. Ha lanzado 5, ha anotado 3 de momento. Ahí veíamos los porcentajes que lleva este campeonato. 11,5 cada partido. Lleva ya hoy 8, 6-1, 6-1. Últimos 6 minutos de partido, últimos 6 minutos de final, últimos 6 minutos para saber quién se va a llevar la medalla de oro. Yacobo, juega Amaya Valdemoro. Laura, aguanta Laura, que bien ha visto el sitio, falta de Yacobo. No le dan la continuación, pero muy bien y muy valiente Laura Nichols. Segunda para Yacobo, línea de tiros libres para Laura. Sí, mira ahí qué bien. Qué bien se ha ido, ¿eh? Muy bien, Laura Nichols. 75% de eficacia en tiros libres este campeonato. 12 lanzados, 9 anotados. Línea de tiros libres. El primero para adentro, qué bien. Sí, con calma. Jovencísima jugadora Nichols del 89. Jugadora de Rivas Ecopolis. Acaba de notar su primer punto en esta final. Y con ese, el segundo. 6-3, 6-1. Toca defender. Qué importante, Diego, ahora tener altos porcentajes de acierto para ir asegurando, teniendo confianza y encarar los últimos minutos con posibilidades. Jugando muy abierto el equipo francés. Ahí está Gomis, dentro para Millen. Bruda, bien la haya, impidiendo el tiro claro. Salta hasta el infinito y más allá. Sancho Littel. Y atrapa ese rebote. Y bueno, ahora parece que ha funcionado la defensa zonal. Marta, reverso, atrás para Laura. Buen robo de Dumerc. Qué buen robo de Dumerc. Por el medio, balón a Gomis. Bien, la defensa española, buen balance. Gomis abriendo ahí para Millen. Por el suelo, Jakubu. Dumerc con la calma. Cinco últimos minutos de partido. Gana de dos España. Gruda, cuidado la continuación. Atención, Millen. El triple, el triple, el triple. No rebote. Qué bien, Sancho Littel. Con una mano bloqueada por Jakubu. Y qué suerte hemos tenido que no han notado este triple. Porque la verdad es que habían jugado muy bien y era un triple liberado. Pero hay que meterlas también. Laia para Laura. Juega Amaya. Amaya que busca la penetración. Pasos. Pasos de nuevo. Se mira al banquillo. He hecho pasos. Sí, sí. Vale, vale. Es que, Diego, se empieza a notar la tensión. Uno, dos, tres. Se empieza a notar la tensión. Ahora ya cuesta más pensar. Acaba de entrar en Dong. Juega Francia. Ahí está Millen. Es una buena noticia. Jakubu la querrán para los minutos finales. Ataque Gómez. Dümerc. Bien, Laia. Bien, delante. Que no lance. Ahí está Dümerc. Busca. Jugar ahí para en Dong. Dümerc que pierde el balón. Lo recupera en Dong. Tiene que lanzar. Gol. Cinco para Emeline en Dong. No pasa nada. Era muy buena defensa. Esto les tiene que ayudar. Tienen que creer. Cuatro minutos para el final. Laia. Se queda ahí. Juega Maya. Laura por el centro. Interior Sancho. Sancho. Se levanta. No, no entra. Entra Laura con todo. Qué buena Laura. Sancho. No. Falta personal de Dong. Qué bien ha luchado ahí Laura Nichols para palmear ese balón. Entró absolutamente con todo. Voló. Lo tocó. Lo puso en juego. Y el balón que se lo quedó Sancho Littel. Que yo creo que más de un paso le han perdonado en esta acción. Sí, sí. Eran pasos de Sancho. Pero aquí calladitos no decimos nada. Y qué bien el trabajo que ha hecho anteriormente Cindy Lima. Ahora Laura Nichols. Tocando esos balones y esos rebotes ofensivos muy bien porque ahora va a ser muy importante que esos rebotes sean nuestros y no de las francesas. Fíjate, dobles figuras ya. 14 puntos, 10 rebotes para Sancho Littel. Para mí sin duda la MVP del torneo. Dos dentro, 6-5, 6-3. A defender. Hay que recuperar un balón. Hay que abrir un poquito de hueco. Juega Francia. Esa es Gómez. Están ahí. Saluda por arriba. Gómez que lanza. Esa es 1-3-1. Ese rebote que se lo queda a Laia. Qué bien, con calma. Balón rápido para Sancho. Ahí va que falta. En fin. Y ahora falta para Sancho Littel. Bueno, vamos a ver. Cuarta para Sancho Littel. Pues yo creo que Lucas... El error está en la primera falta. Claro, ahí está Lucas. La primera falta, esa, que le hace Gómez. Luego lucha por el rebote con Gruda. Y le han pitado ahí la falta. Pero ahí, ahí es la falta de Gómez. Le toca el balón a Sancho cuando está penetrando. Fíjate cómo se queda enganchada ahí en la acción. Tiros libres para Gruda. Ha lanzado dos en el día de hoy. Los han notado los dos. Sopla, sopla. Ha funcionado. Veintidós puntos de momento para Sandrín Gruda. Y lleva dos rebotes, una asistencia. Y tres faltas personales. Ahí va con el segundo. Dentro. ¡Qué partidazo! Veintitrés puntos, Sandrín Gruda. Seis, cinco, seis, cuatro. Uno arriba, España. Sancho Littel jugando para Laura... Perdón, Alba. Amaya. Bloquea. Laya. Sale a buscar el balón Laya. Últimos diez segundos de ataque. Laya recargolea. Balón, a ver, a ver. Para Amaya. Hay que lanzar a Amaya. Hay que lanzar. Ahí está. No rebote que se lo queda Amaya. Bueno. Aguanta, aguanta. Alba deja pasar. Uno, dos. Juega para Sancho. Sancho que se levanta. ¡Canasta! Y Guillén falta personal. Línea de tiros libres. Qué bien. Qué bien. Cómo estamos sufriendo. Al final es una garantía. Ahí Sancho Littel abajo con esa fuerza que tiene. Cómo la ha subido. A todos les ha entrado la risa. Amaya se la deja Alba. Alba que se la deja Sancho. Sancho que tiene que ir hasta dentro. Nada. No está muy fluido, pero... Eficaz. Tiro libre. Dentro. Dieciocho puntos. Sancho Littel. Cuatro arriba. España. Una defensa buena ahora. Vamos. Juega Francia. Ahí está Gómez. Cruz a Millén. Balón para ella. Dumerca a la derecha. Juega con Gómez. Fíjate dónde está Sancho. Gómez que busca. Se planta. ¡Ay, qué buen robo de balón! ¡Calma! Calma, por Dios. Calma, Sancho. Calma. Ya estaba Alba en el otro lado. Qué bien cómo se les atraganta a las francesas la zona. Alba jugando ahí para Laya. Laya. Alba. Pide Lucas que se haga el campo grande. Alba va a encarar. Aguanta ahí. Encara Alba. Juega para Laya. Triple de Laya. Balón a hierro. Rebote para... La pequeñita para Dumer. Tropieza ahí con Endong. ¡Ay, cómo vuela ahí Dumer! Dice que pensemos. Con calma. Que son solo cuatro. Esperemos que es suficiente. Dumer. Cuidado ahí con el triple, Laya. Cuidado ahí con el triple, Laya. Cuidado con el triple. No era ninguna... No es ninguna sorpresa. Dumer, que es una jugadora de últimos minutos, de encestar y hay que estar muy concentrados. Laya para Laura. Laura que busca. Faltón de Endong. Tercera para Endong. Tiros libres para Laura Nichols. Muy bien trabajado ahí por la de Santander. Perfecto. Balón abierto. Interior. Y en el uno contra uno ahí, Laura. Muy bien. Fíjate qué difícil este triple, ¿eh? Fíjate qué difícil. Sí, pero estaba Laya delante, ¿eh? Sí, este le he visto yo en los Juegos Olímpicos el año pasado contra Australia y contra Rusia en los últimos 30 segundos exactamente, además, desde ese lado. Además, como es zurda, tú le sacas a derecha, le da bien para ir por el otro lado. ¿Te has fijado, no? Que estaba allí. Pues desde ahí tiene una crucecita. Vamos, Laura. Dos lanzados, dos anotados. Bueno, no pasa nada. 6, 9, 6, 7. Ahí sonríe Laura Nichols. Oye, Diego, qué bien. Están anotando los tiros libres y te estás fijando de estos últimos minutos, España. Sí, sí, estoy nervioso. Ahí la concentración. ¡Oh! Antes hablamos. No pasa nada. 6, 8, 6, 7. Cada vez menos tiempo en el marcador. Juega Francia por darle la vuelta al Luminoso. Ahí está Millen. España se lo merece. Ha hecho un campeonato de 10. Gruda. Gruda abriendo a Millen. Millen que lanza el triple. No rebote Sancho. Aguanta Sancho. Bien. Alba pasa a campo con calma. Ahí juega Laia. Respira. Vamos a ver. Le pide a Marta que vaya al otro lado. Alba coge el balón. Viene a bloquear Sancho Little. Por el centro se va Alba. 1, 2. Bombita. ¡No! Rebote para Gruda. Juega Duymerg. Estamos ya en el último minuto. Indica la acción número 5. Hay que defender bien. Juega Francia. Ahí está Endong. Balón para Gruda. Duymerg. Laia persíguela. Laia persíguela. Dentro para Endong. Lo levanta. ¡No! Balón para Alba. Alba para Laia. Alguien que sepa tirar bien los tiros. Que le den el balón porque le van a hacer falta. Hay que aguantar ahí. Laia. Balón para Marta. Aguanta, Marta. Aguanta. Quedan 12 segundos. Una canastita, por Dios. Ahí está Lucas diciéndole lo que tiene que hacer. Cuidado que quedan poco. Balón para Laia. Laia reverso. Hacia adentro Laia. Balón para Sancho. Sancho lanza. ¡Métela, métela! Canasta para Sancho Little. ¡Qué bueno! 70-67. Dos para Sancho. Se va hasta los 20. Tres arriba España. Francia que va a tener que jugar un triple. España que puede hacer una falta para llevarlas al tiro libre y evitar cualquier sorpresa. Vamos a ver qué prepara ahí el señor Pierre Vincen. Y fíjate que bien ha venido, Lucas ha indicado a Laia para jugar el uno contra uno con Selin Dumer, que es la que tiene problemas ahí en esa defensa. Y ha asistido maravillosamente bien a quien, si no, a Sancho Litter, que nos está dando una lección de jugar a baloncesto. Por suerte hemos podido notar y esto está ya que lo estamos tocando. ¿Confiáis o no confiáis? Tanto no, tanto no. ¿No fall? ¿Quiere hacer falta? Muy bien. Sí. Sí. Cambio en todo. Adiestrando la falta. No hay problema. Es lo que queremos. Dos tiros. Vale. Vale. Falta de tres. Contesto falta. ¿De acuerdo? Vamos. Claro. Hablando con todos y no hay falta y Sancho ha dicho, eh, falta, falta. Bueno. Es que hay que hacer la falta. Son siete segundos, cinco décimas. Son las dos, las dos opciones están bien, Diego. Es una manera, por eso él pregunta, ¿confiáis? ¿Confiáis en la defensa? Si confías en la defensa. No, yo confío en la defensa, pero ¿y en el ataque de ellas? También. Sí, sí, yo. A mí me parece perfecto. Cuatro segundos, tres segundos, hacemos falta. No, no, yo opino como tú. Yo también, lo hemos comentado, yo también haría falta hacerla, pero no hacerla, que a mí me ha pasado alguna vez de hacerla de tiro de tres. No, 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 no. En cuanto el balón vaya abajo, esperas que peguen tres botes, pero cuidado que no te piten en tiro deportiva. O sea que mucha cabeza. Cuidado con esta mujer en el triple. Cuidado. Lo digo. Y no darle tres tiros. Porque no, porque aquí pitan muy rápido la falta continuada y hay que saber cuándo hay que, cómo hacerla. Bueno, cambios ahí. Laura se va. Entra Amaya. Vincent, que quiere hablar ahí un momento que no lo tiene muy claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Tiene tiempo. Otro tiempo muerto. Ha pedido tiempo muerto Vincent. El seleccionador francés. Porque debe haber visto una disposición que no le ha gustado. Y dice, vamos a ver. Yo ahora vuelvo a hacer otro cambio. ¿No? Sí. A ver. A ver si pudiéramos ver la pizarrita. A ver qué dice el señor Vincent. No hay manera de ver nada. Verdad. Y ahora volvemos a la vida. Bueno, tú lo que tienes que hacer ahora aquí es procurar que el balón le llegue a alguien que pueda lanzar en plenas condiciones, aunque luego el último ataque sea de España. Porque te arriesgas a lanzar en el último segundo, ¿vale? Y que te hagan falta. Con lo cual, dos tiros libres. Yo lo que tengo miedo es que las francesas sean muy listas y cuando vayan a hacer la falta hagan acción de tiro. Entonces podrían pitar de tres. A ver, a ver, Lucas. Vamos a esperar a quién saca. Para ver si tenemos que meter el último o uno. ¿Vale? Esperar. Esperar. ¡Decírmelo! ¡Decírmelo! Muy bien, Lucas. Correcto. Claro, cómo aguanta ahí, ¿eh? Están jugando los dos a eso. Claro, está aguantando. A ver quién está. Ahora, ¿quién saca qué? Para poner a defender a un pívot o a un base. Correcto. O una jugadora en tres. Correcto, porque Vincent ya ha cambiado la jugada. Vamos a ver quién es el último en sacar las jugadoras a campo. Aguantando los dos. Partida de ajedrez. Muy bien, Lucas, ahí. Por favor, decirme que sale. El público no lo tiene nada claro. Siete segundos, cinco décimas. España tres arriba, 70-67. Finalmente se queda Amaya con Millén. Vamos a ver qué ocurre. Dumerck va a fondo, sale Gruda, cambio en todos. Ahí está Gruda. Balón. Para. Aldaya, Aldaya, Aldaya. Falta, falta. Ahí está ese lanzamiento que no... Canasta. Se acabó el partido. 70-69. España que gana la medalla de oro. España, España de oro. Después de esta acción, no ha entendido muy bien qué ha hecho Francia. Ha aguantado muy bien Marta Sergay. No ha hecho falta a Lawson Wade. Se ha jugado el triple. No ha entrado. Rebote. Recuperado por Francia. Fíjate qué cara. Se le ha quedado al equipo francés. De nuevo se la hemos vuelto a hacer. Segunda final en un europeo con Francia. La primera en el 93. Ganó España 6-3, 5-3. Y hoy 70-67 se lleva el partido el equipo español. Medalla de oro para España. Una maravilla de partido, Diego. Ha sido el mejor baloncesto que podemos ver en Europa. Las jugadoras españolas, que no es para menos que estén tan emocionadas. Porque han hecho un trabajo fantástico. El juego interior francés era de verdad descomunal. Las han aguantado Marta Sergay. Es que ha hecho un campeonato que se ha doctorado aquí como una grandísima jugadora. Todo el mundo emocionadísimo porque lo estaban buscando desde el primer día. Hoy es para festejarlo. Ahí están las lágrimas de alegría del combinado español. Lágrimas de tristeza por Francia. Fíjate qué cara se les ha quedado. Y de verdad que estas chicas se merecían la victoria. Ahí está Elisa Aguilar con Laia Palau. Muchos años juntas. Se van con una medalla de oro. Tanto Amaya Valdemoro como Elisa Aguilar de esta selección. Cuelgan las botas en la selección. Igual que esta mujer, Endongue. Que también deja la selección francesa. Pero con una medalla de plata. Increíble cómo ha jugado España. Qué campeonato. Nueve partidos. Nueve victorias. Contundentes. A excepción de hoy. Que ha costado muchísimo. Decíamos que Francia en cuartos lo pasó mal. En semifinales también la vimos sufrir muchísimo. Pero al final España ha sido demasiado para el combinado francés. La verdad es que estas chicas, mira, ahí saben que están. Están ahí saludando. Seguro que ha venido mucha gente a ver este partido. Y hay que felicitar también, hay que acordarse también de Jordi Aragoneses. Hay preparador físico que ha podido viajar para estar aquí en la final. Que tiene, como ya sabemos, a su madre enferma. Y que también estará muy emocionado. Y yo estoy segura que en el vestuario las jugadoras han dicho esto va por ti también. ¿Y qué podemos decir, Diego? Que yo tengo la piel de gallina. Que han hecho un campeonato maravilloso. Y hemos visto un baloncesto de 5 estrellas. 70-69, 1 arriba. Ahí tenemos los máximos anotadores. Turrent, 21. Little, 60. 20. Jajaja. Chargai, 8. Domínguez, 7. Por parte de Francia, sin duda, partidazo indiscutible. De Sandrine Grudat con 25 puntos. También Slim Dumerg, que ha anotado 11. Con 8 se ha quedado. Yacoubou, Gomis, 1 más. 9. Francia, una auténtica constelación de estrellas. Grandísimas jugadoras. Pero hoy han sucumbido al poder del equipo español. Ahí tenemos a Alba. Increíble también, Alba. Los partidos que ha jugado, siempre dando la cara, siempre dispuesta a echarse el equipo a la espalda. ¿Qué decir de Sancho Little? Pregunta. ¿Cómo puede llamarse Little con lo grande que es? Es la broma que se suele hacer en todos los equipos en los que está. La verdad es que el compromiso... Medalla de oro para Jimer, que en cuanto a interpretación de cómo se puede caer en un parque sin ser tocada. Bueno, yo ahí, ahora ya que se ha acabado discrepo, Marta ha soltado un poco el brazo, pero vamos para... Bueno, si se ha caído tres metros más allá, cuando ha visto que perdía el balón. Sí, sí, ha sido entrada de fútbol. Va, va. Ella ha notado un golpecito y ahí ha ido a interpretar. Pero Diego, Sancho Little, palabras mayores, es la que marca la diferencia, porque con ella en pista tienes una variedad táctica para realizar. Es un pivot que podría jugar por fuera. Luego, otra cosa muy interesante es la polivalencia de las jugadoras españolas. Es por lo que ha apostado Lucas Mondelo, el cuerpo técnico. Teníamos hasta cuatro jugadoras que juegan en sus clubs en la posición de uno, en la posición de base. Aquí pueden jugar de uno, de dos, no estaba ni definido. Hemos visto algún partido jugando con tres bases y con Alba jugando con Sancho de pivots. Imagínate las maravillas que puedes hacer con un equipo como este. Pues las seis de las últimas siete finales de este campeonato se han ganado por menos de diez puntos. Esto ha aumentado esa cifra. Son siete de ocho por menos de diez puntos las finales del campeonato de Europa. Han ganado, el equipo que ha ganado lo ha hecho, por menos de diez puntos. Aquí más apretado imposible. Setenta, sesenta y nueve. La verdad es que era previsible. Yo reconozco, digo, que antes de empezar el campeonato, por tal como venían del año pasado y viendo que el equipo más o menos era el mismo, Francia la veía inalcanzable. Pero es que me ha maravillado como, hay que reconocerlo con las incorporaciones con respecto al año pasado, de Silvia Domínguez, Sancho Little y Alba Torrens. Este equipo es otro totalmente diferente y hoy ha sido el colofón. Por Francia, seis de las jugadoras que han estado hoy, seis, son medallistas de plata olímpica. Poca broma. Claro, es la espina dorsal de ese equipo. Es el que ha jugado hoy y la verdad, Jacobo Sandrín Gruda o separaba a una o separaba a otra hoy. Y bueno, el equipo español ha decidido, una, tiene que anotar muchos puntos, que ha sido Gruda. Y las francesas no han podido parar a ninguna de nuestros dos referentes. Sandrín Gruda y Selim Dumère, las dos estrellas sin duda del partido en el día de hoy, no han sido suficiente para detener el juego español. Bueno, momento de la ceremonia de entrega de medallas. Ahí está entrando Turquía, que ha hecho un campeonato muy serio. Ha jugado muy bien, ha perdido obviamente con España, pero ha ganado la medalla de bronce a las cinco de la tarde en este mismo pabellón. Un pabellón que por cierto se estrenó en enero, es un pabellón nuevo. Pues a las cinco de la tarde ganaba a Serbia con una paliza interesante, 21 arriba, 7-1, 9-2. Hablando de palizas, en los campeonatos de Europa, hay un dato aquí muy curioso. No se sobrepasa la barrera de los 80 puntos en una final desde el 91, cuando la extinta URSS ganó a Yugoslavia 97-84. Y es que fíjate, la Unión Soviética y Yugoslavia, eso es el baloncesto, eso es una maravilla, no me extraña. ¿Te suena este equipo que sale? Me suena un poquito y la verdad es que yo estoy muy contenta, muy emocionada, porque después de 20 años, bueno, lo han vuelto a conseguir. Y esto puede ser el inicio de un ciclo muy interesante de aquí a Río. Y el partidazo de Sidney, increíble, el mejor partido de todo el torneo. Y aquí las subcampeonas Francia, que recuerden, habían hecho un equipo para ganar en su feuro, en su casa y ante los suyos. Pero hoy España ha estado inconmensurable, increíble. El público ha respondido a la llamada de Francia, todos sus partidos se han llenado. Y Diego, el momento marsellesa, la verdad es que todo el mundo cantando el himno a capela. Sobre todo ese lindo humer, siempre la enfocan, porque es espectacular cómo lo vive. Tierra los ojos, se concentra. Y oye, los franceses deben estar de los españoles. Los pelos como escarpias, en fin. Ahí las caritas que se le han quedado a las jugadoras francesas. Y bueno, pues va a procederse a la ceremonia de entrega de medallas. Van a empezar, obviamente, con la selección turca. Una selección turca. Ahí tenemos el quinteto titular del... Bueno, el quinteto del MVP de este torneo. Con Sancho Little, Jakubu, Torrens, El Nelbring, la sueca. Y Dumer, la francesa. Dos españolas, dos francesas y una sueca. Yo hubiera puesto el quinteto titular... Bueno, el quinteto de España. De España, directamente. Pero de España, porque, bueno, se ha demostrado. Atención ahí. Están recibiendo sus galardones, las cinco jugadores que hemos visto. Ahí Dumer, con cara de estar un poquito disgustada, porque no le ha gustado nada. Perder, obviamente, en su casa. Y Alba Torrens y Sancho Little, que no paran de recoger. El primer premio, sí. Es increíble. Lo de estas dos es increíble. Y me comentaba Tisha Penicheiro lo contenta que estaba, porque coincidió en un momento con Alba Torrens jugando en Turquía. Y la felicidad que le daba volver a ver a esta jugadora al 100% generando este baloncesto tan bonito y tan creativo. Y que espero, de verdad, que la sonrisa de Alba no se le borre mientras esté en una pista de baloncesto. Y Tisha, como representante de jugadoras de baloncesto que es, habrá estado muy atenta también a esta final. Sí, la verdad es que ella ya está muy atenta de las jugadoras norteamericanas, que son las que luego nutren todos los equipos europeos, que ahí hay un nivelazo. Pero seguro que es muy lista y estará aquí apuntando. Mira Dumer, se ha ido ya, no quiere más fotos. Dice fuera de aquí que ya no me apetece nada estar aquí metida. Es que es una jugadora muy, muy, muy competitiva. Y yo supongo que el MVP del torneo se lo darán sin duda a Sancho Little, ¿no? Hoy ha acabado, bueno, yo me parece que eran 20 puntos y 11 rebotes, si no recuerdo mal. A ver si encuentro. ¡Sancho Little! Sí, señora, Sancho Little. Está increíble lo de esta mujer. 20 puntos, 11 rebotes, dos asistencias y los números en este Eurobasket. Increíble. 18 con 4 puntos, 11 con un rebote, una con seis asistencias y uno con tres tapones. Impresionante. MVP, efectivamente, grita la selección española. Y es que se lo merece todo. Vaya pedazo de crack. Pero es que además de buen jugador, de buena jugadora, es una excelente persona. Generadora de buen rollo. Sí, es muy, muy buena persona. Es un poco tímida. Las jugadoras le hacen perrerías porque ella siempre está calladita. Pero es una trabajadora espectacular. Para ella no hay entrenamiento, ya no se regula. Todos los entrenamientos al 100%. Le da igual que sea viernes, lunes, martes. Generosa. Ayuda a sus compañeras. Es que lo tiene todo. Pues ahí está el premio merecido a Sancho Little, que ha hecho auténticos partidazos, auténticas demostraciones de cómo se juega al baloncesto. Increíble, increíble lo de esta jugadora. Ahí está Lawson Wade. Ay, pobre. Edwin a metro 67, lágrimas en los ojos. No puedo yo, Diego, ver esto. Hoy no le ha salido un partido muy redondo gracias a las buenas defensas que le han realizado. Y ahí se despide Lawson Wade porque cuelga las botas como jugadora de baloncesto, no solo de selección, sino de jugadora en activo. Ahora lo entiendo. Ha estado esta última temporada en el Montpellier. Pues tiene que estar emocionadísima porque una trayectoria muy brillante. Ha estado siempre al máximo nivel. No me extraña que este momento sea tan emotivo para ella. Me imagino que le hubiese gustado acabar ganando ese oro en su casa con su gente. No ha podido ser así. En el 79 nació Lawson Wade. Ha estado dedicada al baloncesto. Muchísimos años. Bueno, y ahora se va a proceder a entregar las medallas a las jugadoras del equipo turco que se han ganado la medalla de bronce. Ahí están las jugadoras. Palazzo Glú, Canitec, Gunay, Bardarli, Dal Galar, Tum Kluer, Alben, Yilmaz, Zirac, Hollisworth, Ibeguín y Caglar. Su entrenador, Yildizoglu. Bueno, y ahora que estamos en esta fase quiero aprovechar para felicitar a todos los entrenadores de base del baloncesto español. En esos pequeños pueblecitos, en esos clubes humildes donde muchísimas personas, chicos, chicas, se dedican a formar a las jugadoras españolas que luego van a venir aquí a dar la cara. Y también ahí un recuerdo para el siglo XXI, para Ramón Jordana, su director, que también ha formado a muchísimas jugadoras que están aquí hoy con esa medalla de oro que se van a colgar en breve. Así que vaya para ellos nuestro aplauso y nuestro reconocimiento. Sin su labor, imposible tener un equipo como el que tenemos. Sí, es imposible porque a veces solo reluce, es como la punta del iceberg, solo vemos la parte de arriba y vienen tiempos complicados, sobre todo para el baloncesto de formación. Parece que van a haber ahí algunos cambios que va a dificultar que se pueda seguir formando como se estaba haciendo hasta ahora. A nivel de baloncesto femenino en la liga, actualmente los clubes tienen muchos problemas para generar ingresos, para poder fichar bien. La mayoría de las jugadoras están jugando en otros países, fuera de España. ¿Qué hacemos con esas jugadoras que están ahí, que no llegan al máximo nivel, pero que son buenas jugadoras? La verdad es que hoy, Diego, por lo menos vamos a disfrutar de lo que tenemos de este oro, pero hay que mirar también hacia el futuro y ver qué cambiamos. Sí, porque nos gusta a todos ver cómo España sube a un podio y ser los primeros en aplaudir estas acciones. Pero hasta llegar aquí, hay un trabajo previo y de mantenimiento. La liga española ya no es la misma liga de hace 8 o 10 años. Teníamos ahí grandísimas jugadoras y era España una importadora de juego del mundo ahora, debido a esta maldita crisis económica. Ha hecho que España, su liga, sus mejores jugadoras tengan que salir de España para ir a otros países, sobre todo ahora es Turquía, Rusia, las que reciben a las jugadoras españolas y con los brazos abiertos. Sí, es una pena que no podamos disfrutar de nuestras jugadoras en nuestro país, en nuestra casa. Deberíamos unirnos ya de una vez todos, trabajar todos conjuntamente para que esto vaya creciendo, porque como tú muy bien dices, luego hoy sí que nos gusta estar todos aquí apoyando y disfrutando del baloncesto femenino de nuestras chicas, pero para eso hay que hacerlo paso a paso y no se genera de la nada estas maravillosas jugadoras. Bueno, pues ahí está Francia recibiendo su medalla de plata, mucho más contenta Turquía con la de bronce. Suele pasar. En Francia con la de plata, el bronce se gana, la plata se pierde. Y vemos ahí a Yacubu, a Mijem, a Diandra Chan Chowang, a Grudat, a Lawson Wade, a Dumerck, a Ayayi, a Gomis, ahí la tienen, a Mariela Amman, a Graela Escrela, a Emeline Ndong y a Nelly Lardy. Y todas ellas dirigidas por uno de los grandes en esto del banquillo, señor Pierre Vincennes. Y ha estado muy bien secundado por François Brisson, por Thierry Mouyec y por una mujer importante, por Valérie Garnier. Esta mujer es la entrenadora del Bourges. Qué contenta me pones de oír que hay entrenadoras de baloncesto al máximo nivel. Y cuando ya me digas que hay entrenadoras de baloncesto al máximo nivel masculino, ya no sé qué hago, Diego. Llegará, todo llegará, todo llegará. Medalla de plata, pues, para esta Francia que también tiene la medalla en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El público ahí volcado con su selección, a pesar de que algunos le han subido dos colores a la cara, después de ver cómo España se llevaba el partido por 70 a 69. Todo el cuerpo técnico también triste. Insistimos, ganar, ganar una medalla de plata parece que sea un disgusto por la cara que se le queda a todo el mundo. De todas formas, te digo que por las caras no se lo esperaban. Atención ahí, cantando como España, va a subir al podio más alto, todas preparadas. Ahí tienen a la MVP del torneo. España subiendo al podio más alto. Todas estas mujeres que se van a colgar la medalla de oro del cuello, se lo merecen. Y lo de Silvia con los títulos por equipos está siendo ya también increíble. No, ya, no sé, no sé. Se me acaban las palabras. Ahí está Laura Nichols. Cindy Lima. Silvia Domínguez. Alba Turréns. Ahí está la maña, la jugadora de Zaragoza, Cristina Oviña. Esta temporada que ha jugado en el Wysla Krakow. También ahí Laya Palau, que ha jugado en el Polkovice, campeona de Liga y de Copa. Elisa Aguilar, jugadora del Esparta de Moscú. Marta Chargai, ahí la tiene, la jugadora del Perfumerías Avenida. Laura Gil, que ha jugado su primer campeonato de Europa absoluto. Amaya Valdemoro, que dice adiós a la selección española de baloncesto absoluto. A Sancho Little, quien no conoce a esta jugadora, increíble. La jugadora que este año ha militado en el Galatasaray Turco. Y finalmente a Keralt Casas, la joventísima jugadora de Rivas Ecopolis. El cuerpo técnico, cómo no, Lucas Mondelo, campeón en la Liga China. También Víctor Lapeña, el entrador de Perfumerías Avenida. Isa Sánchez, ahí también, jugadora y ayudante en el cuerpo técnico de Perfumerías. Jordi Aragoneses, bravo por Jordi. Momentos difíciles para él. La doctora Carmen León, las fisios, el fisio José Hernández y Pilar Delgado. Y qué bien, qué emocionante Jordi Aragoneses, ahí. Por ti, mamá, claro que sí. Nuria Galzelán, la delegada, Carlos Sainz, jefe de equipo. Y Naya Fernández, como... No, Naya no, esta vez ha sido Kiko. Como delegado de prensa, Kiko Martín. Y ahora va a sonar el himno español en honor de la victoria de estas mujeres. No, Naya no, esta vez ha sido Kiko Martín. No, Naya no, esta vez ha sido Kiko Martín. Kiko Martín. Cindy Lima no se calla debajo del agua. Y Cristina Aubiña con el tembleque característico de no poder parar. Vaya hipertensa que es Dios mío. Como la verdad. ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Dónde estamos? Ah, sí, ella es así. Ella está así de tranquila. Freya, tranquila. Amaya Valdemoro, lágrimas. Es el adiós a una larga carrera. Vaya torneo que nos han jugado estas chicas. Increíble. Segunda medalla de oro en un europeo para España. Una plata. Y ya no me sé ni los bronfis que lleva encima España. Ahí está la copa. Las dos mujeres que cuelgan ya las botas de la selección. Amaya Valdemoro, Elisa Aguilar, compañeras inseparables de equipos de selección. Amaya que se va como la jugadora con más partidos internacionales a su espaldas en la historia del baloncesto español. Bueno, un aplauso para ellas. Merecido, Mar. Sí, ha sido la verdad es que una experiencia... Bueno, hemos visto el mejor baloncesto que se podía ver. Impresionante cómo nos han mostrado la calidad que tienen. Y ahora ya está, que lo disfruten, que nosotros también lo hemos disfrutado desde aquí. Bueno, pues la próxima cita de esta selección, donde habrá algunos cambios, obviamente hay que dejar sitio a las nuevas generaciones. Es el Mundial de Turquía 2014. Por cierto, Diego, también me gustaría desde aquí, nos hemos acordado de todo el mundo y no nos hemos acordado de los tres descartes. Es que para mí esta medallita, un trocito de esta medallita es para ellas, para Leonor Rodríguez, para Lucy Pascua. Lucy, deja de morderte las uñas. Que seguro que hoy has estado ahí mirando y sufriendo con ellas. Y Ana Cruz, esto también... Los tres descartes que empezaron con la selección, la preparación, al final lo que decía Lucas, ponérmelo difícil, que tenga que pensar mucho a quién tengo que descartar. Han sido las tres que se han quedado, pero también esta medalla es para ellas. Bueno, pues con estas imágenes de España luciendo medalla de oro, todo el cuerpo técnico rodeándolo. Vamos a poner el punto y final a esta transmisión. Este campeonato, 15 días ha durado. Alegría tras alegría nos ha dado la selección española. Victoria tras victoria, hasta que hoy se ha enfrentado a Francia y ha conseguido doblegarla en su casa por 70 a 69. Un punto ha sido suficiente para que España se haya colgado la medalla de oro por segunda vez en toda la historia del baloncesto femenino español. Un puntito es suficiente para estar recogida en los libros de la historia del baloncesto. Y nosotros desde aquí que nos alegramos muchísimo, este europeo, este oro tiene que tener una continuidad y Diego yo siempre pido más, quiero más. A ver si las podemos ver el año que viene en Turquía con una medallita del mismo color. Bueno, momento de manteos, primero Amaya Valdemoro, segundo Elisa, las dos jugadoras que ya tienen que poner el punto y final a su estancia con la selección española. Bueno, pues nada más, nos vamos a despedir. Ya saben, baloncesto femenino el próximo otoño ya con la liga femenina, importante apoyar a ella, la liga femenina, importante los sponsors con los clubes españoles porque sin liga femenina no hay selección, sin selección no hay triunfos, sin triunfos no hay alegría. Mar, gracias por tus comentarios. A ti Diego. Y a todos ustedes les esperamos el próximo otoño con la liga femenina.